marcados por cobardes. Autor, Marcial La Fuente Estefania. Capítulo 1. La melena muy negra, alborotada por el viento en el galopar de uno de los caballos más veloces de California, y acariciada por el sol intenso, parecía de plata a distancia. El jinete desmontó ante la mole gigantesca de una casona de estilo colonial español, con gran habilidad. La muchacha estaba encendida de pasión. Sus ojos brillaban intensamente. Era alta, esbelta y ya hemos dicho que era morena. Renata de nombre, era conocida por el de Capulín con que de niña fue, bautizada por uno de los criados indios de la hacienda. Tanto se la llamaba Capulín, que, incluso ella, había olvidado el verdadero nombre y hasta las compañeras en el colegio se acostumbraron al mismo. ¿Qué te parece este caballo? Le preguntó un viejo vaquero, cogiendo el animal de la brida. No creo que haya otro como él en toda California, dijo la muchacha entusiasmada. ¿Puedes asegurarlo? Ha sido la obra lenta de cruces y más cruces. Creo que hemos conseguido el animal que podría derrotar a los que crían los Olid, los Hidalgo y los Godoy. Desde luego, no he montado a ninguno como él. Tienes que cuidarlo bien. He de ganar la carrera a esos orgullosos. No creas que ha de ser fácil, dijo el viejo Bernardo. Ellos poseen buenos ejemplares también. Los Olid han traído lo mejor que tienen en Atizona. Lo mismo ha hecho Alonso de Ábales. Pero estos no han de ser los peores enemigos. Han de extrañar el largo viaje, y antes de reponerse del mismo tendrán que correr. ¿A quién temo esa Hidalgo? Sabe seleccionar los caballos y tiene una buena baraja de ellos. Y ya sabes que ni tu tío ni tu primo estiman este caballo. Quieren que sean otros los que tomen parte en la carrera. Yo montaré este, aseguró la muchacha. Has de probar antes los que ellos tienen reservados para la carrera. Puede que yo esté equivocado. No me han dejado ver lo que son capaces de hacer. No te preocupes, accedió Capulín. Haré que corran antes de la carrera frente a este animal y a mí. Tu tío no accederá. La muchacha miró con atención a Bernardo. Escucha, le dijo. Veo que sigues teniendo mucho miedo a mi tío. Y has de hacerte a la idea de que soy yo la dueña de todo esto. No sé si me quedaré por aquí o marcharé lejos de nuevo, pero esto es mío. Solamente mío. Y por lo tanto, la que aquí manda, soy yo. Quieran mi tío y mi primo, o no quieran ellos. El viejo sonreía y se alejó en silencio. Capulín le miraba un poco intrigada. No comprendía aquella sonrisa y no se le ocurrió preguntar cuál era la causa de la misma. Vestía de amazona y entró en la casa, dando en las altas botas de montar con la fusta. Su primo Régulo salió al paso, para decir. No debes hacer caso de lo que diga Bernardo. Tu padre lo consintió demasiado y ha llegado a creer que es el único que entiende de caballos. Se ha pasado todos estos meses murmurando en contra nuestra y afirmando que te guardaba el mejor caballo de la hacienda. Ya te he visto galopando con él. No es que no corra, pero no puede compararse a otros que tenemos nosotros. ¿Por qué no le dejáis ver lo que esos animales son capaces de hacer? Porque pensamos jugar muy fuerte contra los dueños de los otros y no queremos pueda decir a nadie lo que valen los nuestros. Explico Régulo. No creo que Bernardo dijera nada si le advertís que no lo haga. No conoces a los vaqueros. ¿Han llegado los invitados? Todavía no. Supongo que empezarán a aparecer a partir de mañana. Voy a lavarme. Y la muchacha se alejó de su primo, que era muy amable con ella desde que llegó de lejos para las fiestas de su mayoría de edad. Las criadas, indias, atendieron a la joven. Cuando terminó de lavarse, se vistió con otras ropas, pero también masculinas. Aunque éstas eran mexicanas y, por lo tanto, muy vistosas y de valor, por los bordados en oro, que llevaban. ¿Por qué no te vistes de mujer en casa? Dijo su tío al verla. Porque eso lo tengo que hacer siempre que estoy lejos de aquí. Si estoy deseando venir a la hacienda, es para tener esta libertad. Me encantan estas ropas. Espero que durante las fiestas en tu honor, sepas comportarte como la primera dama de California. No has de olvidar que somos descendientes del virrey don Gonzalo, de Sandoval. Habéis de pensar que se está haciendo otra historia. Esa, de la que tan orgullosos os sentís y no voy a discutir si es o no con razón. La rompió por medio el padre de Agustín. Su abuelo. Rectificó el tío. Es lo mismo, añadió ella. Pero es enemigo, como nosotros, de los gringos. Más aún, porque es a los mexicanos a quienes les han arrebatado estas tierras tan herniosas. Pero hay que admitir que la cuidan bien. No comprendes ciertas cosas, dijo el tío. Pero si son de sentido común. Exclamó riendo, la muchacha. Tenéis que ir convenciéndoos de que no hay posibilidad de evitar lo que llamáis ocupación de los gringos. Hace muchos años que se firmó el pacto de Guadalupe Hidalgo. Y hemos de admitir que si fue como su nombre indica un pacto, era que estaban de acuerdo las dos partes. No fueron los pueblos quienes armaron, sino unos hombres vencidos uve cobardes. Siempre pasa lo mismo. Pero estos hombres representaban a los pueblos respectivos. Ten en cuenta que Capulín no ha conseguido nunca buenas notas en historia, intervino el primo. La única historia que interesa es lo que ahora se hace. Y creo más sensato vivir tranquilamente con los gringos, que no estar luchando en inferioridad de condiciones. Es posible que no tengan nuestra historia, pero son más y a veces mucho más humanos que nosotros. Por lo menos, en el trato con los semejantes. No hay esas diferencias de clases que veo aquí cuando vengo. Los criados son para vosotros como una casta inferior. Y les tratáis como si fueran perros. No comprendo que os obedezcan en la forma que lo hacen. Os aseguro que yo no lo haría. ¿Qué quieres decir? ¿Es que vas a tratar de igual a igual a los criados? No son hijos de Dios como nosotros, que no han tenido suerte de nacer en hogares como el nuestro. Eso no puede ser un delito que hayan de pagar. Será mejor que no hablemos más de esto, dijo su tío. Como queráis. No vamos a discutir por ello. Pero de ahora en adelante, serán tratados los criados como personas que son. No como seres inferiores. Te prohíbo. Fíjate bien. He dicho que te prohíbo que trates a los criados como lo haces con Bernardo. Y este será destinado a la parte más alejada de la hacienda, terminó el tío. Capulín sonreía y no dijo nada. Cuando terminaron de comer, manifestó. Quiero ver esos caballos de que tanto habláis. No puede ser. No quiero que nadie los vea hasta el día de las carreras. Capulín miraba a su tío y añadió, sin dejar de sonreír. Estás equivocado en historia familiar, como en la otra. Veré esos caballos que supongo han de ser míos. ¿No es así? Esos caballos son míos. Gritó su tío. ¡Ah! Exclamó ella, comiendo con naturalidad. ¿Son viejos? Tres años y cuatro, replicó su tío. La muchacha guardó silencio. ¿Tienen alimentación especial? Dijo inocentemente. Ha de hacerse así con ellos. De lo contrario, no es mucho lo que se conseguiría. Terminada la comida, la muchacha marchó en busca de Bernardo. No le dijo nada de lo que habían hablado. Bernardo, empezó a los ñocos minutos de caminar a su lado. ¿En qué consiste lo que llaman alimentación especial de los caballos que se destinan a correr? Es muy complicado. Suelen darles una mezcla de harinas y bastante trigo. Los pastos se les seleccionan y se suelen vedar parcelas para ellos nada más. Es una especie de clase especial. ¿Cómo ocurre entre nosotros? ¿Comprendes? Perfectamente. Por eso no me explico que haya cierta clase de seres que ayuden a los que les han oprimido siempre y tratado con el mayor de los desprecios. He vivido entre los que llaman gringos y no he visto esas diferencias. Te aseguro que son más felices. Y lo más sorprendente es que dicen que no son cristianos. Supongo que no se te ocurrirá hablar así ante tu tío y primo, habló el viejo. Y me han prohibido trataros de ese modo. Pero no se han dado cuenta de que soy la dueña de todo esto. No diré nada hasta que ellos no confiesen ante testigos que soy en verdad la dueña de estas tierras y de lo que haya en el banco, si es que me han dejado algo. El viejo Bernardo se echó a reír. Dejó de hacerlo para decir. Ahí viene tu primo. Me marcho. No quiero que me insulte una vez más. Lo hace siempre que puede. No te muevas de aquí, pidió ella. Régulo se acercó, diciendo. No debieras engañar a mi prima con tu caballo. Nunca has entendido una palabra de ellos. No he dicho que sea mejor que los que tenéis vosotros, replicó Bernardo. Se lo he criado para ella, y, al venir se lo he regalado. No tiene por qué aceptar un caballo como ese. Hay en la hacienda docenas mejores que él. Sin embargo, será el único que monte, intervino ella. Y si no es en realidad el mejor, a mí me lo parecerá siempre. Bernardo sonreía. Puedes ir a trabajar, dijo Régulo. Yo acompaño a Capulín. ¿No crees que he de ser yo la que diga eso? Protestó ella. Puedes quedarte, Bernardo. Seguiremos dando un paseo. Mi primo está muy ocupado con, sus, caballos. Régulo supo captar la ironía de estas palabras y la presencia de Bernardo impidió que dijera lo que estaba pensando. Para que no se dieran cuenta de su enfado, se marchó sin decir nada. No has debido hablar así. No conoces a tu primo. Seré yo el que pague esas palabras, dijo Bernardo. No creo que se atreva. Ya te he dicho que no conoces a tus parientes. Pero ellos tampoco me conocen a mí. Monta a caballo. Vamos a ir hasta Monterrey. He de hacer unas visitas antes de que acudan a mi fiesta. Se va a enfadar tu tío si voy. No te preocupes. Cuando regresemos, es posible que empiecen a darse cuenta de que estaban muy equivocados. El viejo vaquero no supo negarse. Y marcharon los dos. Antes advirtió la muchacha a un vaquero que dijera a su tío que si tardaba no se preocuparan por ella. Iba a correr con detenimiento la hacienda. No quería que se dieran cuenta de que iban a la ciudad. Y cuando llegaron a Monterrey, Bernardo esperó en un bar. Ella realizó varias visitas. Como es tarde para regresar y no quiero caminar de noche, dijo ella, nos quedaremos en la casa de aquí. Ya he dicho que te preparen una de las habitaciones de los invitados. Bernardo trató de oponerse, pero ella insistió. La muchacha fue saludada y acompañada por varios amigos. Entre ellos estaba Porfirio Herrero, el elegante californiano y presumido hacendado. Tenía una hermosa hacienda, pero ésta había pertenecido a una familia venida a menos. Vestía como los patriotas, pero nadie sabía en Monterrey una palabra de su pasado. El apellido era corriente en California y México. Tenía una gran amistad con sus parientes. Le conoció en el anterior viaje que hizo a Monterrey un año antes. Le consideraba engolado e insufrible. Pero había algo más todavía. Y eran sus ojos fríos y su falta de sentimientos. Hablaba siempre sin excitarse, pero para ella resultaba peligroso. No pudo zafarse de él sin ser incorrecta y le soportó hasta la hora de retirarse a casa. Cosa que sucedía al anochecer. Se hizo servir la cena en compañía de Bernardo. ¿Qué opinas de Herrero? Preguntó a Bernardo en la mesa. No lo he tratado apenas. Le veo a distancia cuando visita la hacienda. No me gustan, sin embargo, sus ojos. Parece hombre duro y cruel. Y, sobre todo, no es lo joven que trata de aparentar. No me gustan los hombres que ocultan la verdad. Veo que coincidimos, dijo ella, me ha acompañado y hasta me ha hecho el amor. No sé si es a mí o a lo que sabe voy a entrar en posesión. Y se echó a reír. Eres la mujer más bonita de California. No es extraño que te haga el amor por tu belleza. Me parece que le interesa más lo otro. También a mi primo régulo le veo demasiado amable conmigo y atento. A los ñocos días de cumplir tu madre la mayoría de edad, se casaba con tu padre. O lo que es lo mismo. Que ya tienes que ir pensando en que eres una mujer. No hablemos de cosas tan serias, protestó ella. Estoy pensando en lo furioso que se va a poner tu tío cuando sepa que he estado aquí contigo y que me has sentado a tu mesa. No pienses en ello. Después de todo, soy dueña de todo esto y de mis actos. Dime, Bernardo. ¿Qué bienes tienen mis parientes? Nada. Hace años que no tenían un centavo. Tu tío gustó mucho del juego. Perdió antes que la mujer, la dote que ella llevó al matrimonio. Y hay quien asegura que esto fue la causa de la muerte de tu tía. Pues ahora parece que tienen dinero. No es extraño. La hacienda es muy rica. Comprendo. Háblame de mis padres. Y el viejo vaquero, obediente, estuvo hablando, más de tres horas. Entonces, mi padre no quería a su hermano. Sabía cómo era y le mantuvo a distancia, dijo Bernardo, pero a la muerte de tus padres, se metió en la hacienda y ahí permanecen los dos. He estado en casa del licenciado Godoy. ¿Por qué no quisiste se supiera que eras tú el albacea que dejó mi padre? Porque no he sido nunca un hombre valiente y tuve miedo de ellos. Hiciste mal. Y has dejado que me roben por culpa tuya. Ya te he dicho que tenía miedo. Conozco a tus parientes. Capítulo 2 Capulín fue invitada para viajar en el coche de Gonzalo de Olid, tirado por ocho hermosos caballos. La hija de Olid iba con él, y Mercedes se sintió muy alegre al saber que iba a llevar a la buena amiga de compañera en el largo viaje. Cuando llegaron a la hacienda, ya lo habían hecho otros invitados. El tío de la muchacha estaba atendiendo a los que poco antes llegaran. Creyablas decidido no venir para tu fiesta, dijo el tío. ¿Dónde has estado? En Monterrey, contestó la muchacha, riendo. Se me ocurrió ir hasta allí. El tío saludó a Olid y a su hija. La madre de Mercedes Olid estaba hablando ya con otras mujeres conocidas. Los jóvenes rodearon a las dos muchachas. Capulín se excusó para ir a vestirse. Pero no lo hizo tampoco de mujer, sino de Amazona. Amazona a lo gringo. Esto es, con un traje de cowboy. Su tío se acercó furioso a ella, para decir. ¿No te das cuenta que ofendes con esta ropa a mis amigos? En cambio halago a otros. Y sobre todo, estoy más cómoda. Pienso montar mucho a caballo y no van los vestidos de gran dama para ello. Están haciendo comentarios entre ellos. Mi sobrina viste la ropa de los odiados gringos, añadió su tío. Me parece que has invitado a varios de esos odiados gringos, replicó la muchacha. No he tenido más remedio. Son militares con quienes me conviene estar a bien, y a las autoridades de Trespinos, Salinas y Monterrey. Como si sois tan potentes como afirmas, no habéis conseguido tener esos cargos en vuestras manos. Algún día los tendremos todos y echaremos de aquí a los gringos. Demasiado tarde ya. ¿No te parece? La necesidad de atender a los invitados hizo que Cristóbal de Sandoval dejara a su sobrina. Llegaban invitados en cantidad. Esa misma noche se celebraba la cena, y la fiesta daba comienzo. En las viviendas de los criados, al otro lado del gran patio, había alegría sincera. No estimaban a los parientes de Capulín y esperaban que ella se hiciera cargo de todo, evitando así el maltrato de que eran objeto. El capitán John Forsen llegó en representación de los militares de Monterrey. Saludó la muchacha y, al fijarse en el vestido, se atrevió a decir. Me parece que va a ser escomulgada por sus parientes. Es ropa que no ha de agradarles. No nos aprecian. Pero yo no soy de ellos. Creo que todos debemos y podemos vivir en buena armonía. Los errores históricos no hemos de pagarlos nosotros. Nuestra historia ha de ser de afecto y armonía. Nada de luchas fraticidas. Soy el hombre más dichoso oyéndola hablar así. Creo que el coronel no ha venido por temor a las ofensas de los que se van a reunir aquí. De haber sabido cómo piensa usted, no habría dejado de acudir. Si dicen alzo que sea ofensivo, prométame que hará como que no ha oído. En honor a usted, lo prometo, dijo, el capitán. Varios jóvenes por el estilo de Herrero, llegaron a la hacienda. El primo de la muchacha se unió a ellos. No tardaron en estar en una de las amplias salas de la casona, jugando entre ellos. Capulín no podía escaparse a caballo. Tenía que atender a los que llegaban. Herrero era uno de los que fueron recibidos por ella. Debió indicarme la hora de salida y le habría acompañado gustoso, dijo a Capulín. He venido con lo solid, replicó ella. En la galería con arcos que rodeaba el patio, se sirvió algo de comer y beber en espera de la llegada de la hora para el gran banquete. Los criados trabajaban sin descanso en la preparación de las mesas. No es que fuera elevado el número de invitados, pero se consideraba que estaría reunido lo mejor de California. Fueron reclamados los sheriffs de Tres Pinos y de Salinas para que acudieran a la parte en que se hallaban las viviendas de los vaqueros. ¿Qué es lo que pasa? Preguntó Capulín. Han encontrado a un tipo muy extraño que estaba durmiendo dentro de la hacienda y muy cerca de donde están los terneros, y por estas palabras, se presentaron en las viviendas de los criados la mayor parte de los invitados, con la muchacha al frente. Un joven muy alto estaba rodeado de criados. Vestía de cowboy. Las botas de montar eran muy cortas para su estatura. Camisa sin color ya. Pantalón lustroso por el uso. Dos enormes, colt, en fundas sencillas. Un doble cinturón canana lleno de balas y un sucio sombrero sin forma ya, era todo su atuendo. El rostro cubierto por una barba espesa. Los ojos del joven estaban fijos en los de Capulín. Pero, ¿esto qué es? Una hacienda, un rancho o la antesala del cielo. Esta muchacha no puede ser una mujer real. Y, sin embargo, no creo que esté soñando. Una sonrisa bailaba en las retinas y en los finos labios del que hablaba. Capulín estaba nerviosa. Pues no es mudo. Dijo Régulo. ¿Es que le habían dicho que lo era? Añadió el joven. Pues no he dejado de insultar a todos estos que me han sorprendido durmiendo. Y eso no lo ha hecho nunca un mudo. No se preocupe. No mire mis armas. Me las han dejado sin balas. Por eso les he insultado. De no estar dormido, no habrían podido hacerlo nunca. Es una lástima que no tengas munición en tus armas. Dijo Herrero. Lástima para mí. Replicó el joven. Te aseguro que no pensarías así, añadió Herrero. Bueno, ¿quieren decirme qué es lo que pasa? ¿Supone acaso delito dormir en el campo? Lo es si estabas cerca de los terneros, dijo Régulo. Eso indica que estabas dispuesto a llevarte las reses. ¿Quieres repetir eso? Gritó el joven avanzando hacia Régulo. Pero este con un, cold, empuñado, le contuvo. ¿Por qué no dispara y convence a todos de que es un cobarde? Capulín sonreía. Basta. Dijo. Estoy de acuerdo con ese muchacho. Si estaba rendido y se ha dormido, ello no es un delito. Hay que olvidar lo sucedido. Puede venir con nosotros. Le invito a la fiesta de mi mayoría de edad. Los murmullos que se oyeron hacían sonreír al joven. No puedes invitar a este desconocido, posiblemente un cuatrero, ofendiendo al resto de los invitados, intervino su tío. No creo que nadie se sienta ofendido, replicó Capulín. Y si lo hacen, les pido pendón, pero insisto en mi invitación como desagravió de lo que han hecho a este muchacho. Mi nombre es Renata Sandoval, aunque todos me llaman Capulín. Y, valientemente, tendió su mano al alto cowboy. Vea mi aspecto y mi ropa. Creo que ese caballero tiene razón. No debo estar en esa fiesta. De todos modos, mi más sincera gratitud. Mi nombre es Montgomery Lander y los amigos me llaman Mandy. No es la ropa lo que importa, sino la persona, dijo ella. Si piensa así, me sentiré honradísimo, accedió Mandy. Ya no hay duda de que has perdido el juicio, dijo su tío a Capulín. Debes pensar, tío, que en realidad le debemos una satisfacción. No debieron retenerle los vaqueros. Eso es misión de la policía, y para ello han de tener pruebas o por lo menos sospechas. No creo que un ladrón de ganado se ponga a dormir al lado de las reses que piensa llevarse. No estoy de acuerdo. Y no me sorprendería nada que se marcharan todos. Si lo hicieran, y es lo que les estás aconsejando, demostrarían que no merecenme disgustar a por ello. Y hasta que me sintiera feliz sin la compañía de quien oyendo tus consejos se alejara de esta casa en estos momentos, los ojos del vaquero se abrieron con asombro. Y sonreía después de una manera franca. No merece la pena que por mi causa se disgusten. No me siento molesto después de lo que he dicho, por lo que hicieron conmigo. Y creo que debo darles las gracias por haber permitido con ello que conociera a una mujer que armoniza su excepcional belleza con unos sentimientos admirables. Muchas gracias de todos modos. Si me lo permite, descansaré aquí, en una de las cuadras, hasta que mi caballo se reponga. He de reconocer que este muchacho se da más cuenta de la realidad que tú. No puede alternar con nosotros. Repito que sería una ofensa para todos y que, por mi parte, intervino el capitán, me sentiría honrado con su presencia. Usted es americano también como él. Exclamó Régulo, que seguía empuñando él, Colt. Pero, ¿dónde estoy? ¿Es que he descendido tanto y llegué hasta México? ¿Y por qué hablan entonces mi idioma? Está en la unión, aclaró el capitán. Este joven también es americano. Lo que pasa es que es un cobarde que no tiene valor de decir valientemente que no quiere nada con la unión. Pero nosotros nos encargaremos de hacerte salir de ella. No queremos cobardes conspiradores que, cuando llega el momento, huyen y permiten que se haga una matanza de inocentes. Régulo estaba nervioso. No se preocupe, capitán, habló Capulín. No sé si saldrá de la unión. De esta casa, le aseguro que si lo, hará tan pronto pase esta fiesta. Cristóbal Sandoval se dio cuenta de la torpeza de su hijo y pidió perdón en su nombre. Guarda ese, Colt, y no pierdas los estribos otra vez. No sabes lo que dices. Nosotros no odiamos a la unión como está pensando, capitán. Pero ha de admitir que no nos agrade la invasión a la que no dimos la conformidad. ¿Qué han hecho hasta ahora? ¿Por qué no han abandonado estas tierras? Hay muchos colonos que quieren tener donde trabajar. Ellos se harán cargo de las mismas, añadió el capitán. Intervinieron otros y consiguieron apaciguar los ánimos. Régulo pidió perdón también. Pero miró con odio a Manty. No debiera defender hasta este extremo a quien no conoce, dijo Herrero. ¿Ha pensado que no le conozco tampoco a usted? Replicó la muchacha. Herrero no perdió la serenidad. Vivo aquí, dijo. Hay una gran diferencia. Y me apellido Herrero. Les agradecería dejaran de discutir, manifestó el serif de Trespinos. Este muchacho no ha cometido en realidad delito alguno por echarse a dormir. Y creo, como Capulín, que no es corriente que el cuatrero vaya a acostarse al lado de las reses que piensa robar. Algo parecido dijo el de Salinas. Capulín se acercó a Manty para preguntarle. ¿Viene? Le tendré sentado a mi lado en la mesa. No merezco tanto honor, repuso Manty, sonriendo. El capitán se acercó para tenderle su mano. No te incomodes demasiado con ellos, dijo. Son de los que alimentan la ilusión de que algún día podrán rebelarse en contra de la unión y triunfar. Lo que me disgusta es que me llamen cuatrero, replicó Manty. Sabes que no lo eres y eso es lo que importa. La muchacha atendió a los otros invitados, pero al salir a la galería de nuevo, se acercó a Manty para decirle. Si quiere lavarse antes de la cena, puede hacerlo. Se lo agradeceré. Sígame. Y Capulín se puso en marcha al lado de él. Es alto de veras, dijo ella riendo. He de mirar hacia arriba. No recuerdo haber tenido que hacerlo con nadie hasta ahora. Sí. He crecido un poco de más. No debe tomar en cuenta si vuelven a decirle algo ofensivo. Es a mí a la que no perdonan que no esté de acuerdo con esas fantasías de California Libre. Mi padre tampoco era partidario de esas locuras, pero mi tío y mi primo son enamorados. Lo que pasa es que les gusta adquirir importancia de alguna forma, y como por si no la tendrán jamás, buscan el engañar a los incautos y aparecer ante ellos como unos semidioses. Veo que conoce la vanidad y la estupidez humanas, dijo Manty riendo. No creo que piensen hacer nada ni que sean peligrosos. Juegan a eso como podrían hacerlo al póker. Peligro que se ve venir, es menos peligroso que el oculto. Cuando poco a poco les vayan dejando solos, terminará todo. Regresó con los invitados ella, y Manty se lavó durante bastante tiempo. Si hubiera visto el agua que he dejado, se habría reído, le dijo al volver. Poco antes de la hora señalada para la cena, se presentó el licenciado Godoy. En la mesa, Capulín colocó a este a un lado suyo y a Manty al otro. Godoy al saber lo que había pasado con Manty, estuvo de acuerdo con la muchacha. Pero la presencia del vaquero en la mesa, originaba un claro desagrado. Los comensales hablaban entre ellos sin dirigirse a la muchacha. Ella hablaba con Godoy y con Manty. Mas la conversación recayó en la carrera de caballos que en honor a Capulín se iba a celebrar en los días sucesivos. Capulín. Me han dicho que el viejo Bernardo ha criado un caballo para que ganes todas las carreras en que tome parte. ¿Es verdad? Es verdad todo. Es el mejor caballo que hay por aquí. ¿Te atreverás entonces a correr con él? Quiso saber Manuel Hidalgo que era el de la pregunta anterior. Desde luego. Creíamos todos, medio herrero, que lo harías con los que han criado tu tío y tu primo. Creo que podré con ellos, añadió la joven. Varias carcajadas fueron la respuesta a estas palabras. Manty la miraba. Si tiene confianza en ese caballo no debe hacer caso de los que rían. Es en la carrera donde hay que demostrar la superioridad que cada propietario de estos animales consideran siempre. Y si cree que puede ser derrotado o no hay una seguridad absoluta en el triunfo y yo estoy cerca, le dejaré mi caballo. Con él no podrían. Dicen que los que visten con esa ropa entienden de caballos, intervino Régulo, que aprovechaba la oportunidad para molestar a Manty. ¿Es que decir que tengo un buen caballo, significa no entender de ello? Indicó Manty, sonriendo. Hemos visto todos los caballos que ha traído. Y en California no se puede hablar así. Y mucho menos en esta hacienda. ¿No decían también que los téjanos éramos fanfarrones? ¿Es que va a decir que están en esta hacienda los mejores caballos de la Unión? Bueno, pues el que esta joven va a montar, supongo que es de la hacienda también. Pero no es como los que hemos atendido y cuidado solo para la carrera. Es lo que ha hecho creer a mi sobrina un viejo vaquero que chochea ya. Para el padre de ella, se trataba de un entendido en esta clase de animales. Y Capulín sigue creyéndolo así. Estoy segura de que ganaré con ese animal del que os estáis burlando, habló la muchacha. Y será único que corra de esta hacienda, los otros no tomarán parte. No sabes lo que dices, replicó Régulo. El que no debe tomar parte en nombre de la hacienda es el que te ha regalado Bernardo. No sabré lo que me digo, pero será como acabo de expresar, añadió ella. El padre hacía señas a Régulo para que callara, pero este, que estaba excitado, dijo. No te olvides que estos caballos son nuestros. ¿Quiere aclarar esto, licenciado? Se dirigió a Godoy la muchacha. Si han comprado esos animales a algún criador de caballos y tienen el certificado de compra, deben abonar lo que hayan gastado en su crianza hasta el momento en que salgan de esta hacienda, teniendo en cuenta que han tenido un trato especial. Si los animales son de la hacienda, pertenecen a usted, señorita. Pasó a ser la única propietaria, hace una semana en el momento de cumplir su mayoría de edad. Ya antes lo era, pero debió administrar sus bienes la persona designada por sus padres. Pero esta persona entendió que no debía hacer de menos a la familia. Claro que deben darme cuenta a mí de la forma en que se ha administrado esta hacienda en los años transcurridos. Como supongo que todo ha de estar en regla, nos encerraremos una hora para ponerlo en claro y que pueda hacer oficialmente la entrega de su fortuna a la muchacha. El tío y el primo de Capulín estaban como dos muertos. Ninguno de ellos había pensado que pudiera pasar nada de eso. Y no sabían reaccionar. Pueden hablar mañana de todo esto, dijo Capulín. Esta noche a divertirse. No creo que tenga que dar cuenta de nada, balbuceó al fin el padre de Régulo. ¿Por qué? Quiso saber el licenciado. Porque esta hacienda es de mis antepasados y me pertenece tanto a mí como a mi hermano. Miente a sabiendas que lo hace. Y reclamó la ayuda del sheriff aquí presente para que se haga cargo de él bajo mi responsabilidad. Tienes que haber perdido el juicio, dijo el sheriff al tío de Capulín. Todos sabemos que no tenéis nada aquí. Gastaste lo que te correspondió y vendiste las tierras que eran tuyas, pero esto pertenece por entero a Capulín. Tendré que llevarte a mi oficina para que demuestres lo que estás diciendo. No hace falta que se le detenga, intervino ella. Pero ha de demostrar que es cierto lo que ha dicho. Y no esperes, tío, que te perdone un solo centavo de lo que me habéis robado en estos años. ¿Sabes quién era la persona que mandó mi padre administrar a esto a su muerte? Bernardo. Ese vaquero del que os estáis riendo a todas horas. No quiso meterse con vosotros porque os tenía miedo y ya veo que está justificado. Sois dos cobardes. Esta misma noche se encargará el sheriff de tres pinos y el de salinas de aceros salir sin regresar a vuestras habitaciones. Y ya sabéis que hay que demostrar que esto es vuestro. Y justificar hasta el último centavo de lo que habéis sacado por la venta de las reses y granos. Cristóbal se daba cuenta, muy tarde ya, de que no había sabido tratar a su sobrina, y que lo que acababa de decir había sido la mayor torpeza de todas, ya que no iba a engañar a ninguno de los presentes. Hubiera sido preferible hablar a su sobrina con sinceridad. Pero empezó Régulo a decir que los caballos eran de ellos y aquello fue lo que hizo a Capulín ir a Monterrey en busca del licenciado. Las autoridades eran enemigas de ellos por su forma de hablar de los americanos y estaban en una situación difícil después de la intervención de Godoy. No puedes mandar en esta casa de este modo. Protestó Régulo. Es la única propietaria de ella. Dijo el licenciado. No se preocupe, Godoy, habló el sheriff de tres pinos. Saldrán padre e hijo de esta casa, esta misma noche. Después, que reclamen en la forma legal que debe hacerse. Has de perdonar a Régulo y perdonarme a mí, se excusó el tío. He hablado por vanidad, pero es cierto que todo lo que hay aquí es tuyo. Incluso esos caballos. Está bien. Os perdono, pero esta noche saldréis de aquí. No os quiero a mi lado. Y daréis cuenta al licenciado de la administración de esta hacienda. Te he pedido perdón, dijo Cristóbal. Y os he perdonado, pero no por ello se dejará de hacer lo que he dicho. Cristóbal estaba excitadísimo. Se hallaba en un ridículo espantoso. Las sonrisitas de los invitados le enloquecían. Capítulo 3. Manty presenciaba en silencio la discusión. Debes dejarle hasta que pase la fiesta, dijo el licenciado. Hablaré con ellos y todo se aclarará. Ya sabemos que admiten tu exclusiva propiedad. Creo que con buena voluntad por parte de todos, se pueden arreglar bien las cosas. Si no me importa que hayan robado, lo que quiero es que confiesen. Y ya me devolverán la cantidad a que asciende lo sustraído. Cristóbal estaba desesperado de la forma de hablar de su sobrina y no tenía autoridad para poder responder como deseaba hacerlo. Hablaron de otras cosas y se volvió al tema de la carrera de caballos. Herrero se dirigió a Manty. Parece que habla de la posibilidad de que su caballo venciera a los de aquí. No es mucho lo que he hablado. Indicaba la señorita que si no tenía seguridad en el suyo, yo podría dejarle al mío. Eso quiere decir que no es que admitiera la posibilidad, sino que estoy seguro del triunfo utilizando mi montura. La respuesta de Manty hizo reír a los comensales. No puede negar que es tejano. Dijo Hidalgo. Pero nuestros caballos son mejores que los que tienen por allí. Sin embargo, aquellos son más tozudos y cuando no quieren dejarse ganar, lo consiguen. Ahora tengo la más completa segundad de que si oyera lo que están diciendo, no habría un solo caballo en la unión que consiguiera ponerse ante él en una carrera. Capulín terminó por reír y los comensales entendieron que Manty hablaba así con esta finalidad. No debe marcharse de esta hacienda sin que le demostremos que no es como dice. Eso supone una tentación para mí, ya que no he estado nunca tan bien instalado como ahora, ni acompañado de tantas personalidades. He pasado mucho tiempo entre ganado y en las montañas. Temo no saber expresarme a tono con las circunstancias, pero si en mis palabras hubiera algo que se pueda considerar como ofensivo deben tener en cuenta mi falta de hábito a estas reuniones. Cristóbal y su hijo se iban tranquilizando, pero por dentro estaban, más que preocupados, irritadísimos. Terminada la cena, la orquesta comenzó a dar trabajo a los bailarines. Manty permanecía apartado con el capitán. Capulín bailó con los jóvenes que no dejaban descansar a la muchacha. Es que no sabes bailar. Preguntó el capitán a Manty. Desentono en este cuadro, dijo Manty. Pero eres un invitado como los demás. No me atrevo. Tengo miedo a que me provoquen. Soy de un temperamento peligroso. Los jóvenes de Monterrey se habían puesto de acuerdo para que Manty no pudiera bailar con Capulín. Por eso se encadenaban en las invitaciones. Manty se atrevió al fin, acosado por el capitán, a solicitar de Capulín que le honrara con un baile. Lo siento, amigo, protestó Herrero. Está comprometida conmigo. No cree que debo ser yo la que decida. Dijo ella. Y tendió sus brazos a Manty. Esto lo consideraron como una ofensa a todos. Y hablaron excitados entre ellos. Parece que no ha agradado mucho a sus amigos el que bailemos, empezó Manty. No me importa si les agrada o no. No quiero que me dicten lo que debo hacer. ¿Quiere que paseemos un poco? Hace una noche hermosa y de este modo no tendré que volver a bailar con ellos. Si no lo hago, estallará la bomba y prefiero tolerar a reñir. Sin añadir una palabra. Salieron los dos ante la estupefacción de los testigos y una sonrisa en los labios del capitán. Esto es intolerable. Decía Manuel Hidalgo. Parece que se obstine en ofendernos. Y ha elegido para ello a la persona que más podía molestarnos. Si no fuera porque tengo interés en demostrar a ese fanfarrón de tejano que no sabe lo que ha dicho respecto a los caballos, me marcharía ahora mismo de esta casa. Los amigos estuvieron de acuerdo y trataron de divertirse entre ellos. Se confabularon para no sacar a bailar a Capulín cuando regresara a la fiesta. Pero ella no tenía prisa en volver. Paseaba con Manty hablándole de lo que había pasado con su familia. Yo sé que me han estado robando, decía ella, pero no quiero que esto continúe. Deben trabajar los dos. Aunque me parece que no tendrán necesidad de hacerlo porque han de tener en el banco bastante dinero. Debe hablar con el licenciado y que consiga de banco la incautación de ese dinero hasta que no rindan cuentas de su administración en estos años. Y sobre esto hablaron bastante. Trató ella de saber algo de la vida de él, pero Manty dijo que era de lo más vulgar, pues siempre había trabajado para otros de Cowboy. Ahora iba hacia los campos de oro que dicen que hay en el norte. Pero si encontrara trabajo de Cowboy antes de llegar allí, es posible que me quedara. ¿Qué le parece si le digo que se quede a trabajar para mí? Me encantaría mucho, repuso Manty, riendo. Pero como soy terriblemente rudo en mi lenguaje, añadiré que es muy posible no aceptara. Soy un hombre a quien le gusta, más que nada, la libertad. Y tengo miedo de perderla. Cuando trabajaba por ahí, me marchaba la primera riña. Me asusta quedarme aquí, porque no iba a tener voluntad para hacer lo mismo. Capulín se daba cuenta de lo que quería decir Manty y se sentía halagada y satisfecha. Puede seguir conservando su voluntad. Sería muy difícil. Creo que será mejor que siga mi camino mientras haya tiempo de ello. Más tarde podría ser con un lastre dentro de mí que me hiciera volver para convertirme en un títere como he visto a otros. Se detuvo la muchacha, y alumbrados los dos por la tenue luz que llegaba a ellos de las ventanas de los salones. Dijo. ¿Es que tiene miedo de mí? Y le miraba retadora a los ojos. Tengo miedo de mí y de mi corazón que está virgen de ciertos afectos. Y desvió la mirada de ella. Creo que es la primera vez que doy miedo a un hombre, exclamó ella ingenuamente. No creía que nadie lo sintiera. El aullido de un coyote cercano hizo que la muchacha se estrechara contra el pecho de Manti, que acarició su cabello de una manera inconsciente y habló cariñosamente como si se tratara de una niña. Fue levantando poco a poco la cabeza hasta mirarle a los ojos. Debe tranquilizarse. No suelen atacar más que cuando están hambrientos y aquí no es posible que eso suceda. Debe estar llamando a la hembra. Y seguía acariciando el cabello de la muchacha. Ella continuaba acurrucada en el pecho de él. Y así permanecieron unos minutos. Ya pasó. Dijo Manti, cariñoso. No puedo remediarlo. Siempre que los oigo, me asusto, explicó ella, cogiéndose de un brazo de él. Estuvieron sentados y Capulín volvió a hablar de su familia y de los admiradores que aquella noche bailando habían, dicho estar enamorados de ella. También habló de Porfirio Herrero. Es un tipo que no me agrada nada, decía. No sé qué es lo que encuentro en él. Pero me produce una sensación de repulsa el estar a su lado. Pasó el tiempo y ninguno de los dos hablaba de volver a la fiesta. Deben estar desesperados, dijo ella al fin. Consideran esta escapada como un insulto a su estirpe. Hay varios que son descendientes de los virreyes que hubo en la llamada Nueva España. Y ha salido de la fiesta con un gringo que es cowboy. Es a mí a quien van a odiar con toda su alma. Pero no me preocupan lo que digan y lo que hagan, siempre que no me molesten demasiado. Soy hombre de un temperamento explosivo y aunque me haga la idea de no reaccionar con violencia, es superior a mí. No debe hacerles caso. Se acerca alguien entre esos árboles. Dijo Manti en voz baja. Ella miró con atención y descubrió a uno que avanzaba inclinándose y con lentitud. Es Salvador, el mayoral. Habló ella como en un susurro. Pero Manti colocaba munición en sus armas. La muchacha le estrechó una mano. Estaba asustada. Correspondió el ala pretón para tranquilizar a la muchacha. El que avanzaba hacia ellos debió darse cuenta de que había sido visto, al cesar la conversación, y se puso en pie, caminando con naturalidad. Buscaba a alguien. Preguntó Manti al comprender la razón de ese cambio de actitud. Bucó a la patrona. La esperan en la fiesta, dijo Salvador acercándose. Quiere explicar la razón de que se agachara al venir hacia nosotros. Inquirió ella. Es que había oído hablar y. Quería saber qué era lo que decíamos, o se proponía traicionar como los cobardes, comentó Manti. No podíamos comprender que la patrona resultara así. Las dos manos de Manti cayeron sobre el rostro de Salvador con una fuerza tan enorme que, dando traspiés, iba hacia atrás. Pero fue alcanzado antes de caer y una nueva tanda de golpes acabó por derribarle. Le levantó con gran facilidad y siguió golpeando. Basta. Pidió Capulín. Manti obedeció aunque de muy mala gana. No es culpa de él, añadió la joven. Es obra de mi tío. Este es una persona de su confianza. No he podido contenerme. No me preocupa lo que digan de mí. Lo que me interesa es que no tengan razón cuando se trata de insultar. Y yo sé que no son justos, añadió Capulín. ¿Vamos a la fiesta? Preguntó él. Tendría que seguir golpeando, porque nos esperan para murmurar. Prefiero que lo digan sin vernos y sin ofender. Basta que lo hagan con el pensamiento y en voz baja entre ellos. Me agradaría seguir paseando. Manti terminó por echarse a reír y dijo. Admiro su temperamento. Es usted una mujer verdaderamente con valor. Soy una mujer segura de mí misma que desprecia a los miserables. Si entráramos en la casa, sé lo que iba a pasar. No quiero hacer el juego a nadie. Manti acabó por estar de acuerdo con la muchacha. Salvador quedó allí sin conocimiento. Cuando, minutos más tarde, volvía en sí, se encaminó a la casa. Se daba cuenta de que había de tener el rostro muy inflamado, ya que la piel, completamente tersa, le molestaba con agudeza. Pero estaba tan furioso que no quería más que tener oportunidad de vengarse. Y entró como un torbellino en uno de los salones donde estaban bailando y bebiendo. Llevaba el revólver fuertemente empuñado mirando en todas direcciones. Los bailarines y bebedores le miraban sorprendidos y asustados. Algunas de las mujeres gritaron al correr hacia los lados del salón buscando a los parientes y amigos. ¿Qué es lo que pasa? Inquirió Cristóbal. ¿Dónde está? Dijo con voz sorda Salvador. ¿Quién? ¿Qué es lo que te ha pasado? Añadió Régulo. El gringo. Me ha sorprendido entre los árboles. Estaba con la patronal no podíamos esperar que resultara así. Tire ese revólver al suelo. Ordenó el capitán detrás de Salvador. Este obedeció creyendo que se trataba de Manti. Me ha golpeado a traición, dijo Salvador creyendo que hablaba con Manti. No podía esperar que al acercarse a hablar me estuviera dispuesto a golpear. Si caminé agachándome, fue porque no sabía que eran ustedes. Vuelvase cobarde, añadió el capitán que tenía él, Colt, empuñado. Cuando Salvador se fijó en quién era el que hablaba, se sintió más tranquilo. Ha insultado a la dueña de esta casa y ya que sus parientes, demostrándolo cobardes que son, no la defienden como corresponde, lo haré yo. Si ese muchacho le ha castigado, es porque lo merecía y ahora le voy a colgar como hacemos en mi tierra con los cobardes como usted. Estaba furioso por los golpes y no sé lo que me digo, se disculpaba Salvador. Es verdad que insulté a la patrona, y ese gringo me ha golpeado. Estaban los dos, muy juntos, sentados bajo los árboles y hablando. No me di cuenta de que eran ellos hasta no estar muy cerca. Creyeron que les estaba vigilando. ¿Quiere darme alguno de ustedes una cuerda? Intervinieron muchos en favor de Salvador, y el capitán terminó por dejarle. Se retiraron a descansar sin que hubieran aparecido Capulín y Manti. A la mañana siguiente, miraban a la muchacha con una sonrisita maliciosa. Solamente el capitán saludó a la joven con amabilidad y franqueza, dando cuenta de lo que había pasado. Ella comentó con naturalidad que no había querido volver a la fiesta por evitar a Manti la necesidad de seguir peleando, y no quisiera que Salvador le guardara rencor. Debe comprender que me insultó ante él, uniéndole en el insulto. Pero después de lo que hizo aquí, creo que fue una torpeza mía interrumpir el castigo. ¿Crees que habría podido hacerlo de no sorprender a Salvador? Dijo su primo. Lo hubiera hecho con la misma facilidad y peores resultados para Salvador. Insisto en que estoy arrepentida de ayudarle. No lo merece. Y espero que se marche de esta hacienda antes de que vuelva a verle ante mí. Es un cobarde. Régulo no se atrevió a seguir defendiendo a Salvador por miedo al capitán. Tiene que admitir por lo menos cómo extraña su actitud en la fiesta. Nos abandonó a todos por un vaquero americano, dijo Herrero. Por un hombre de verdad, replicó ella. Y se ha comprobado que no todos los que estaban anoche aquí lo eran. Solamente el capitán supo defender mi nombre. Salvador estaba ofendido y no sabía lo que hablaba, protestó Herrero. Puede llevárselo a su hacienda. En esta no hace falta, dijo Capulín. Creo que no es justa y si, en efecto, queda sin colocación, puede ir a mi casa. Trabajará conmigo. Desde luego, creo que es el lugar que le corresponde, replicó Capulín, volviendo la espalda a Herrero. Este supo dominarse, pero sus ojos desmentían la naturalidad aparente de sus gestos. Manty estaba acariciando a su caballo en la cuadra en que éste había sido encerrado. Los criados que habían oído comentar lo que pasó la noche antes, le miraban con curiosidad. Pero Salvador, que estaba más furioso que la noche anterior porque el rostro se le había desfigurado mucho más, le buscaba con ahínco. Cuando supo dónde estaba, fue a buscarle, comprobando si su, cold, salía con facilidad. Régulo, al verle, se echó a reír con mala intención, diciendo. Parece que hayas sido víctima de una estampida. Ese gringo debe tener los puños muy fuertes. Le estoy buscando para ver si es capaz de hacer lo mismo ahora, replicó Salvador. Puedes recoger tus cosas, Salvador, y marcharte de esta hacienda, ordenó la muchacha. No crea que va a evitar por ello que castigue a ese cobarde que me traicionó anoche. Y no me importa abandonar esta hacienda. No podría estará de acuerdo con una caprichosa que pasea a solas por el campo a medianoche con un desconocido. No debí suspender el castigo. Eres demasiado cobarde. Añadió la muchacha. ¿No han oído ustedes? Intervino el capitán. Ahora no podrá sorprenderme, capitán. Me tiene frente a usted, dijo Salvador. Pero, por lo que he oído, es a mí a quien quiere castigar. ¿No es eso? Se oyó la voz de Manti tras Salvador. Este, con el rostro muy pálido, quedó como petrificado. No hablaba de mí. Añadió Manti, acercándose a Salvador. ¿Va a poner las manos por encima de la cabeza? Obedeció Salvador en silencio. Manti se acercó a desarmarte y cuando lo hubo hecho, se quitó las armas a su vez y dijo. Voy a demostrar ante todos que no es tan cobarde como yo afirmo. Estamos en iguales condiciones. Salvador se lanzó como una fiera, pero Manti demostró que las señales que le hiciera no eran causadas por la sorpresa. La paliza que dio a Salvador era tan enorme, tan intensa y dura, que el propio capitán gritó que ya era suficiente. Sé que no lo merece, decía el capitán. Pero ya tiene bastante. Manti se ceñía las armas en silencio. Salvador no podía ver a nadie y escuchaba la conversación como si se realizara a muchas yardas de distancia. ¿Alguno de ustedes opina que le traicioné anoche? Dijo mirando a los invitados y especialmente a Herrero. Nadie respondió. Capítulo 4 A la hora de la comida llegaron al comedor a decir que Bernardo estaba siendo golpeado con un látigo por el hermano de Salvador. Ha defendido al gringo, decía el informante, el hermano de Salvador, José, le está dando una paliza con el látigo. Los rostros de Régulo y de Herrero, en especial, se cubrieron de una sonrisa. Manti se puso en pie y dijo a Capulín. ¿No tiene un látigo por la casa? No quiero más peleas. Protestó ella. Si no me da un látigo, le mataré con él, Colt. Añadió Manti echando a andar. Y la muchacha se sintió avergonzada por la mirada de desprecio de Manti. Bernardo era amigo de ella y se lo había dicho la noche antes a Manti. Si trataba de vengarle era por ella y, en cambio, quería entorpecerle. Espere. Exclamó arrepentida. Creo que lo merece. Le daré el látigo que era de mi padre. Y perdóneme. No tardó mucho en aparecer con lo ofrecido. Manti llevaba tras de él a todos los invitados. Me parece que el gringo va a encontrar la horma de su zapato, decía Régulo. José le matará si se atreve a enfrentarse con él con un látigo en la mano, añadió Cristóbal. No ha tenido suerte este muchacho al quedarse dormido al lado de las reses que pensaba llevarse. Capulín le miró con odio. Ante la vivienda de los vaqueros y peones, estaban la mayoría de estos reunidos alrededor de José, que pegaba a Bernardo entre carcajadas. Sigues defendiendo al gringo. Decía. Eres un cobarde, José, replicaba Bernardo con el rostro sangrando. Puedes seguir insultando. Me agrada oír lo que dices. Cuando me canse de escuchar tus palabras, te mataré. Y todos los que te permiten esto, son tan cobardes como tú. Pero los otros vaqueros temían demasiado a los dos hermanos. ¿No ves que me conocen? Decía José, riendo. Nadie se atreve a impedir que te mate. Porque son unos cobardes como dice ese hombre. Y el más cobarde de todos, tú. Exclamó Manty. José miraba irónicamente al recién llegado. No esperaba que fueras tan loco como para venir según mi propósito hasta mí. Si no he matado antes a este viejo inútil, es porque sabía que habrían de ir a decir lo que pasaba, vaya. Si hasta trae un látigo. El látigo que te va a quitar la vida y te hará de la piel tiras. Replicó Manty, sereno. Bernardo se movió para aprovechar esta discusión y huir. No te muevas de ahí, Bernardo. Ordenó José. No he terminado aún contigo. Ya no podrás terminar con nadie. Puedes marcharte, Bernardo, dijo Manty. Fanfarrón. Gritó José, al tiempo de mover el látigo. Saltó Manty con una agilidad felina, al tiempo que su látigo buscaba los ojos de José con una precisión y rapidez inconcebibles. Capulín animaba a Manty con gritos entusiastas y de venganza. Estaba impresionada por el aspecto de Bernardo. José se daba cuenta muy tarde de que el enemigo era lo más peligroso que había conocido. El látigo del padre de Capulín, manejado por Manty, inutilizaba los ojos de José, que sangraba copiosamente. José gritaba de angustia y dolor. Maldecía, juraba y gritaba amenazas de muerte. Pero incapaz de ver al enemigo, éste le destrozaba. A través de la cortina de sangre, vio a Manty. Dejó caer el látigo con un grito infrahumano y buscó el, Cold. Pero el látigo, cortando como un cuchillo, destrozó su mano. Te voy a matar. Había gritado José. Intentó varias veces llegar al, Cold, pero el dolor tan agudo que le producía el látigo, impidió que consiguiera su propósito. Manty silbó agudamente y acudió el caballo al trote. Cuando estuvo al lado de él, enroscó el látigo al cuello de José y, subiendo en su caballo, arrastró el cuerpo del cobarde ante los testigos enmudecidos por la escena. Nadie se atrevía a decir nada. Cuando se detuvo Manty, era cadáver el cuerpo que arrastraba. Ahora debía hacer lo mismo con todos los cobardes que han presenciado, sin impedirlo. Lo que ése hacía con un viejo, dijo Manty. Los vaqueros se miraban avergonzados. Capulín, que estaba excitada, se dirigió a su tío. ¿Quieres llamarle ahora cuatrero como antes? ¿No decías que iba a morir a manos de José? Cristóbal retrocedía asustado al ver los ojos de Manty fijos en él. De modo que soy un cuatrero. ¿No es eso? Y el látigo le cruzó varias veces la cara, que empezó a sangrar. No sabía lo que hablaba. Exclamó, puesto de rodillas pidiendo perdón. Régulo trató de alcanzar su colt, pero el mismo látigo le cortó la mano como si se matara de una navaja de aceitar. Si no mato a los dos, se lo deben a su pariente. Dijo Manty. Aunque no es lo que merecen. Debía colgarles. Y con el látigo, le hizo lo mismo que al padre. Creo que se van a acordar de mí mientras vivan, porque no les van a desaparecer las cicatrices del rostro y así todos sabrán que están marcados por cobardes, dijo Manty. Se acercó a padre e hijo y les desarmó. Sería un acto de sentido común por parte de ambos marchar cuanto antes de aquí. Manty se alejó despacio, sobre su caballo. No se vaya. Gritó la muchacha. No me voy, dijo Manty. Quiero ver cómo está ese pobre viejo. Y desmontando ante la casa en que habían metido a Bernardo, entró en ella. Estaba atendido por dos mujeres. No son de peligro las heridas, dijo Bernardo al verle. No ha querido matarme en poco tiempo. Pensaba hacerme sufrir. Lo que quería es que yo acudiera, replicó Manty. Ya no hará daño a nadie más. ¿Le has matado? Preguntó Bernardo, apartando a las que le curaban. Se ha suicidado. Quiso traicionarme con él, Colt. No lo hubiera hecho de no ser por esto. Me habría limitado a señalarle para siempre. Capulín entró llorando y se abrazó a Bernardo. No tiene importancia, decía el viejo, acariciando a la muchacha. Pero de no ser por este muchacho, me habría matado. Es lo que pensaba hacer. Mientras, Cristóbal y su hijo eran atendidos en la casa principal por los criados. Sois unos cobardes. Decía Régulo, habéis podido dispararle por la espalda. Y lo mismo digo de vosotros. Gritó a los amigos. No estamos tan locos como tú, refutó uno. Ya viste lo que hizo contigo. Y si no te ha matado, se lo debes a tu prima. Pero no sigas provocándole o te colgará. Es más peligroso de lo que pensaste. No comprendo que haya podido a José. No había quien lo hiciera como él en todo California, decía Cristóbal. No podía imaginar que esto fuera posible. Por eso hablé en la forma que lo hice. Después de esto, lo que os conviene a los dos es marchar de aquí, aconsejó Hidalgo, no creáis que os perdonará la segunda vez. Nos hemos equivocado todos respecto a él. Y es mejor reconocerlo antes de que suceda lo que con José. No puedo comprender que tengáis miedo de un gringo, barbotó Cristóbal. Es que te olvidas de que pediste perdón de rodillas. No te dabas cuenta que era un gringo como dices. Se burló otro. Me las pagará. Como me duele. Os ha señalado para siempre. Y no creáis que curarán pronto estos cortes. Son profundos. Hay que llevarles al doctor de Salinas. Nosotros no somos capaces de curar esto, objetó un criado. Y minutos más tarde, salía el coche de la hacienda con los dos heridos. Los dos jóvenes seguían al lado de Bernardo. Pero también aconsejaron que se llevara a la ciudad de Salinas. De este modo, se iban a encontrar en aquella casa los tres heridos. Capulín fue con él. El capitán se llevó a Manti para pasear. El doctor, al ver llegar a Cristóbal y su hijo, comentó. ¿Es que habéis reñido con José? Debíais tener en cuenta que no hay en California quien maneje el látigo como él. Y se dice que estuvo de pistolero por la cuenca del sacramento. No ha sido él, replicó Cristóbal. Y habló de lo que había pasado entre el gringo y José. Cualquiera diría que habría de llegar alguien que le venciera. No hay duda de que es un castigo de Dios. Hay en esta ciudad más de media docena de hombres señalados para siempre a causa de él. Y lo mismo pasará con vosotros. Llevaréis la marca de ese látigo hasta que seáis enterrados. No es mucho lo que en ese sentido podré hacer. Y tenéis para una temporada. Son las heridas más profundas que he visto, hechas por un látigo. No puede negar, doctor, que no nos estima. Protestó Régulo. ¿Te has detenido a pensar si es justo? Dijo el doctor. Soy soberbios, con los humildes. Crueles incluso a veces. Estoy seguro de que es una alegría general ver cómo habéis quedado. Y lamento mi profesión, que me obliga a tener que curaros, cuando no lo deseo. Por eso va a dejar que queden las cicatrices. Podréis marcharos a que os cure otro. Yo no lo hago, dijo el doctor, recogiendo el material que tenía preparado para la cura. Entró Capulín saludando al doctor y diciéndole que curase a Bernardo. ¿Está herido también? ¿No se lo han dicho estos dos cobardes? Preguntó la muchacha mirando a sus parientes. Y explicó lo que había hecho José. No me habían contado nada de esto. Dijo el doctor. Veamos. Y después de mirar las heridas de Bernardo. Son mucho menos importantes que las de esos dos. Con suerte, puede que no queden señales. He dicho que no os curó. Podéis ir a Monterrey. Los parientes de la muchacha miraban a esta con odio. Ha de pesarte. Amenazó Cristóbal. Mataré a ese gringo y a ti con él. Si se entera Manti, que está en la puerta, no iréis a que os cure nadie. Voy a decírselo. El tío pidió perdón en todos los tonos. La muchacha rió a carcajadas. Sois dos cobardes. Los dos heridos salieron. En la calle se enteraron de que Manti había quedado en la hacienda. Por eso se reía, dijo Régulo. Pero no viviré más que para vengarme. El doctor atendió a Bernardo. Después de todo lo que dices que ha pasado, Bernardo, debes aconsejar a ese muchacho que se marche de aquí, advirtió el doctor. Le voy a pedir que se quede de mayoral. Sería una locura por tu parte. Y un insensato el si acepta. Aceptará. Dijo ella. Me parece que te estás enamorando de ese muchacho, opinó Bernardo. Pues no sé qué decirte, Bernardo, puede que tengas razón. Y si es así, no puedo aconsejarle que se aleje. Si estuvieras enamorada de él, es lo que le pedirías. Tú no necesitas estar aquí tampoco, habló el doctor sin dejar de atender las heridas de Bernardo. En el rancho, el capitán hablaba de una forma parecida. No puedo dejar sola a la muchacha entre tanto granuja y cobarde como la rodean, decía Manti. Ella no tiene necesidad de quedarse en la hacienda. Posee una buena fortuna lejos de aquí. Que venda todo esto y que se marche rápidamente de esta comarca. Os habéis conquistado enemigos que no saben perdonar. Harán todo lo posible por vengarse. En ese caso, les mataría y ella habría de perdonarme. Me parece que hay una razón más poderosa por la que no quieres marchar. Manti guardó silencio. Y debes pensar que ella es una mujer muy rica y orgullosa de su apellido, aunque no piense lo mismo que su familia. Es mujer antes que nada. Dijo Manti, sentencioso. El capitán terminó por encogerse de hombros. Los invitados hablaban entre ellos en la casa. La mayoría comentaba los hechos, condenando la actitud de José y justificando lo que Manti había hecho, menos tres o cuatro que hablaban de venganza. Entre estos, como es natural, estaban Herrero, Hidalgo y Alonso de Ábalos. Estudiaron el medio de vengarse sin necesidad de correr riesgos peligrosos. Una de las formas de venganza estudiadas era hacer correr al caballo de Manti para que sufriera una buena derrota. Os aseguro que ya no me parece tan fanfarrón como al principio, opinó Ábalos. Le hemos visto manejar el látigo y nadie de nosotros hubiera asegurado que sería el quien triunfara frente a José. Pudiera suceder lo mismo con su caballo. Una cosa es lo que puede hacer él y otra lo que dependa de su montura, dijo Herrero. Como persona, no hay duda que es peligroso. Semamente peligroso. Pero perderá la carrera. Y no creáis que Régulo no tratará de vengarse. Si provocan nuevamente a ese muchacho, les matará, objetó Ábalos. Ahora sí que estoy de acuerdo contigo, aceptó Herrero, pero también se le puede vencer en ese terreno. Hay que encontrar al hombre capaz de hacerlo. Me parece muy difícil. El, Colt, no es como el látigo, añadió Herrero. Pues yo creo que maneja el, Colt, como el látigo, añadió Ábalos. He visto hombres admirables. Terminó Herrero. A la hora de cenar estaban todos reunidos menos los parientes de Capulín. Después de lo que ha pasado, he decidido dar por terminada la fiesta, dijo la muchacha. Y lamento muy de veras que haya de ser así. Pero no es culpa mía que mis parientes hayan provocado todo esto, porque he sabido que fueron ellos los que excitaron a Salvador primero y más tarde a José. ¿Es que no va a permitir que ese muchacho demuestre que su caballo es superior a los nuestros? Protestó Herrero. No tengo necesidad de demostrarlo. Estoy seguro de que es así, dijo Manty. Pero a nosotros nos queda la duda, añadió Herrero. No quiero que haya carreras, habló la muchacha. Me parece que lo que temes es que tu campeón no pueda demostrar que se ha excedido al hablar, dijo Hidalgo. Y es una cosa en la que no basta la voluntad del jinete. No iba a montar yo. Lo haría ella, replicó Manty. De correr, lo haría en el caballo que me regaló Bernardo, confesó Capulín. En ese caso, ganaría yo, dijo Manty. No quería hacerla perder. Y no perdería. Gritó ella, excitada. Pero no quiero más motivos de discordia. Aplaudiría al que fuera capaz de vencerme y admiraría al caballo que lo hiciera, replicó Manty. No hay motivo para guardar rencor a nadie por eso. Estás oyendo que él desea que esa carrera se celebre, dijo Hidalgo. Pero yo no y no quiero que se hable más de este asunto. Si sigue por aquí, puede acudir a las carreras de Monterrey, insistió Herrero. Nosotros lo hacemos todos los años. Es posible que no esté por aquí, dijo Manty. Y lo siento, porque ganaría. No ganarán ni estos, opinó ella, creo que acuden los mejores caballos del oeste a esas carreras. Es que los mejores del oeste están en nuestras cuadras precisamente, alardeo Herrero. Me están tentando ustedes con esa seguridad. Solo por demostrarles que están equivocados, sería capaz de quedarme. No tiene por qué ir a esas carreras. Lo que quieren es inferirle un golpe. No soy orgulloso y ya veo, en la seguridad que tiene de su triunfo, que quieren derrotarme. Y no saben que si tomara parte, son ellos los que iban a sentir la vergüenza de ser vencidos. Me disgustaría que no supieran perder. Cosa que resulta más difícil de lo que parece. Estará aquí, porque le voy a pedir que se quede de mayoral conmigo. Supongo que ha de darle lo mismo trabajar para otros que para mí. Aquí estará más considerado y será el encargado del personal. ¿No crees que hace falta también competencia? Dijo Hidalgo. Desde luego habló Manty. Estamos de acuerdo. Es una responsabilidad que me asusta. ¿De veras? Intervino Herrero, burlón. Había creído que no se asustaba de nada. Si es relacionado con otras personas, puede estar seguro de que no se ha equivocado, pero esto es distinto. Espero que acepte, añadió la muchacha, mirando a Manty. Bueno. Ya hablaremos de ello. Las condiciones serán impuestas por usted. De ese modo, realmente no puedo oponerme. ¿Has pensado en que no es de California ni de México? Protestó Hidalgo. Lo que necesito es un buen mayoral y él lo será. Estoy segura. Gracias, dijo Manty, sonriendo. Capítulo 5 Todos los esfuerzos de Herrero y sus amigos resultaron inútiles. Capulín no accedió a la carrera. En Monterrey se habló mucho de los sucesos de la hacienda de Sandoval. La versión que el capitán hizo de los hechos eximía a Manty de responsabilidad y eso que algunos visitaron al sheriff para aconsejarle una acción en contra del muchacho. Pero la hacienda no estaba dentro de su jurisdicción y si los sheriffs de Salinas y Trespinos habían estado allí y no se metieron con el muchacho, indicaba que tampoco había responsabilidad por parte de él. Pero los amigos de Cristóbal no dejaban de hablar en los centros de reunión. Entre los partidarios de Sandoval se hablaba de venganza en contra del gringo que había puesto en ridículo a los descendientes de los virreyes. Lo que era una cuestión personal entre ellos y Manty, trataban de convertirlo en causa. Los militares salían al paso de esta campaña. Y Manty había quedado de mayoral en la hacienda, ayudado por Bernardo, cuyas heridas curaban lentamente. Necesitó una semana para ponerse al corriente de todos los asuntos relacionados con el ganado. Galopaba sin cesar por la extensísima posesión. Había muchos vaqueros que no conocían la casa de los dueños y algunos no habían visto aún a la muchacha, hija del patrón muerto tiempo atrás. Bernardo, que era conocido de todos, le acompañaba siempre. Un día, cuando iba por un valle y entraba en un estrecho paso que comunicaba con otro valle más extenso aún, silbó una bala de rifle muy cerca de su cabeza. Hizo galopar a su caballo en zigzag. Había supuesto, ya que no visto, dónde se hallaba el tirador, y trató de alejarse de él. Llegó a la casa en pocos minutos. Preguntó en el acto por los vaqueros que faltaban, pues ya no era hora de trabajo. Eran dos nada más los que no acudieron a comer. El cocinero no supo responder dónde estaban, pero supuso que habían ido a Salinas. No esperó más. Y sin pasar por la casa de Capulín se encaminó a la pequeña población cercana. Antes de ir a la única casa que vendía bebidas, buscó al sheriff. Le recibió con alegría y escuchó lo que Manty le estuvo diciendo. He visto llegar a los dos no hace mucho, le indicó el sheriff. Trataré de comprobar eso. Y el de la placa marchó delante de Manty. Una vez en la puerta del bar, el sheriff se acercó a los caballos de los vaqueros de Capulín. Extrajo los rifles que iban en las fundas y los estuvo oliendo. Cuando llegó Manty, le susurró. No hay duda. Han sido ellos. Sus rifles fueron disparados hace poco. Habló Manty en voz baja y con rapidez. Y al fin, entraron los dos juntos. Los vaqueros miraban sorprendidos a Manty. Hola. Saludó Manty. ¿Ya habéis llegado? ¿Cenasteis en Dirancho? No teníamos mucha gana, dijo uno de ellos, y como estamos más cerca de este pueblo que de la casa, desde el trabajo señalado, hemos decidido venir a tomar un whisky. Habéis debido, si es así, avisar al cocinero para ahorrar la comida vuestra. Comeremos al llegar. Es lo que hacemos siempre. Hace tiempo que no veis coyotes por la hacienda, preguntó el sheriff, con naturalidad. Mucho, respondió uno de ellos. ¿Dónde estáis trabajando? Cuando dijeron el lugar, añadió Manty. ¿Habéis oído unos disparos que han hecho en contra mía? No hemos oído nada, contestó uno. Es extraño. Han tenido que oírse a mucha distancia y vuestro trabajo está en el valle a que me refiero. ¿No habréis sido vosotros? El sheriff hablaba en voz baja con los clientes. ¿Nosotros? ¿Por qué íbamos a hacerlo? Eso es cierto, dijo Manty, sonriendo. Nada tenéis en contra mía, que yo sepa al menos. A no ser que hayáis actuado por mandato de alguien. Pero, desde luego, es extraño que no lo hayáis oído. Hace rato que hemos llegado, dijo uno. ¿Hace mucho de esos disparos? Hará unas dos horas. Eso no es verdad, exclamó uno de los dos. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Preguntó Manty. ¿Cómo sabes que no hace ese tiempo de los disparos si no los has oído? Verás. Es cierto que los hemos oído, pero no hace tanto tiempo. Y no sabíamos que fuera en contra tuya. Habíamos creído que alguien disparaba sobre los coyotes. ¿No decíais que hace tiempo que no veis esos animales? Si es así, ¿por qué pensaste en esas fieras? Intervino el sheriff. Entraron dos clientes cada uno con un rifle en la mano. Estos rifles han sido disparados hace poco, habló uno. Y estaban en los caballos de esos dos. Bueno. Eso no quiere decir nada. Me jugó este diez dólares a que hacía mejores blancos, exclamó uno, asustado. Me parece que lo que decía ese muchacho es cierto, intervino otro. Son estos los que han disparado sobre él y por eso no han ido a la casa. Parece que no os ha salido muy bien, o es que lo habéis hecho muy mal, dijo Manty mirando a los dos. ¿Quién os ha mandado disparar sobre mí? No hemos sido nosotros. Ya he dicho que hemos tirado al blanco. No tiene validez esa mentira. Así que antes de que os cuelgue, es preferible decir la verdad, añadió Manty. Me encargaré yo de ellos. Dijo el sheriff. No hay duda de que han sido ellos, y aunque está prohibido colgar, lo haremos esta vez. Es el mejor castigo. No puede demostrar que hemos sido nosotros. Hay más vaqueros en el rancho que odian a este muchacho por lo que hizo con Salvador y su hermano José. ¿Es esa la causa de los disparos? Dudó Manty. No lo creo. Pero si no queréis hablar, perdéis la única oportunidad que tenéis de salvar la vida. Pero ninguno de los dos, aun estando asustados, dijo una palabra. Habían creído que lo que trataba era de asustarles para que hablaran. Está bien, sheriff. Suyos son. Unas cuerdas. Pidió el sheriff. Sabe que no puede hacer eso. Que no debo, querrás decir, pero estoy dispuesto a que esto no prospere. Os voy a colgar. Siguieron pensando que trataban de asustarles y se dejaron conducir hasta la calle sin hablar nada. Una vez allí, y convencidos de que iba en serio, trataron de utilizar las armas que no les habían quitado de sus fundas, en una trampa de Manty de acuerdo con el sheriff. De ese modo, el de la placa no tenía responsabilidad y como había sido testigo de la traición que proyectaban ambos, no dijo nada a Manty que no fuera para felicitarle. Han caído en la trampa, susurró Manty. Y los testigos habían visto a un Manty seguro y rápido con él, Cold. Regresó al rancho sin comentar nada. Y al día siguiente se hablaba de Manty en Monterrey. Estaba seguro de que es un hombre muy peligroso, dijo Herrero al enterarse. Y buscó a Cristóbal e hijo para darles cuenta de los hechos. ¿Les ordenasteis vosotros disparar? Si es así, ya os estáis largando lejos. Vendrá a buscaros. No hemos sido nosotros, dijo Cristóbal, aterrado. No se lo haréis creer a él. Pues es verdad que no hemos sido nosotros los que hemos ordenado nada en ese sentido. Lo que no se puede tolerar es que ese muchacho sea molestado por el sheriff. El de aquí asegura que nada tiene que hacer, corresponde al de Salinas o Trespinos, intervino Hidalgo. Y, además, cuenta con la ayuda de los militares, porque el capitán se hizo amigo de ese gringo. Cristóbal estaba preocupado. El licenciado se encontró con él. Tiene que hacerme un favor, licenciado, pidió Cristóbal, ha de decir a mi sobrina, si la ve, que no hemos tenido nosotros nada que ver en lo que me han dicho que ha pasado. Debe haber alguien que tiene interés en enfrentar a ese muchacho con nosotros. Me alegra verle para que vaya por casa y ultimemos los detalles de la administración de la hacienda. Tengo los libros en el rancho. Está en mi poder. Me los ha entregado su sobrina. Y, francamente, no creí que fueran ustedes tan torpes. Por ventura para usted, ese muchacho no ha visto esos libros. ¿Saben cuánto deben a su sobrina? Nosotros no debemos nada a Capulín. Lo hemos gastado en la hacienda. Eso estaría bien si no hubieran anotado en los libros la verdad de lo que gastaron. No he tenido más remedio que pedir la intervención del juez y este ha pedido al banco que bloquee la cuenta de ustedes. Se lo advierto para evitarles la violencia de no ser atendidos si van en busca de dinero. Cristóbal cogió al licenciado violentamente por el chaleco. No puede hacernos eso. Ese dinero es nuestro. Gritaba. Sacado de la hacienda de su sobrina. Está ingresado en el tiempo que ha estado de administrador. Antes no tenía un solo centavo. Esto puso furioso a Cristóbal, que buscó a su hijo para darle cuenta de lo que pasaba. Régulo juró y maldijo al saberlo. Nos han quitado el dinero. No esperes que lo entreguen ya. Hemos sido tontos de no sacarlo enseguida que llegó ella. Hay que visitar el banco. Veremos si se atreven a impedir que saque dinero sin hacer una sentencia en este sentido. Y Cristóbal marchó, en efecto, hacia el banco. El director le escuchó atentamente. Es que tengo una orden del juez en ese sentido y no soy quien para decirle si es justa o no esta medida. Eso es usted el que debe querellarse contra el juez. Cristóbal tenía que reconocer que era justo lo que escuchaba y aunque no le agradara debía admitir la excusa del director, pero la verdad era que les dejaba en una situación delicada. No tenían dinero. En la hacienda tenía algunos dólares en el despacho y era lo más probable que donde estaban no hubieran dado con ellos. Esto suponía la necesidad de visitar a la sobrina. Y se decidió a hacerlo. Capulín se sorprendió al saber que era su tío el jinete que se acercaba a la casa. Y le recibió con cariño, pues en el fondo les consideraba bastante castigados con lo que Manti hizo con ellos. Pero éste se pondría furioso al verle, ya que lo consideraba autor del intento de asesinato. No has debido venir, dijo la muchacha. Fracasaron los dos a quienes encargaste matar a Manti y si éste te ve aquí, es muy posible que no puedas regresar a la ciudad. Vengo precisamente a deciros que no hemos intervenido nosotros. No quiero que penséis así. Y he de esperar a que venga Manti para comunicárselo a él. No le convencerás, porque no cree en vosotros. Me habéis estado robando estos años y aún queríais más. No debes hacer caso de Godoy. Es una persona que no me ha estimado nunca. Porque te conoce, tío. No creas que me vas a engañar. Me he dejado engañar esta temporada, que no es lo mismo, pero no esperaba que llegarais a quitarme hasta 20 mil dólares. Es demasiado. Debisteis conformaros con vivir como si fuerais los dueños de esta hacienda. El abuso es lo que trae esas consecuencias. No puedes permitir que los miembros de tu familia tengan que trabajar de peones para poder vivir. Piensa en el apellido. Vas a perder el tiempo, tío. Y no debes culparme a mí. Cristóbal iba perdiendo la paciencia. Adquiría la seguridad de que no ablandaría a Capulín por mucho que hablara de la familia. Cuando es mi propia familia la que me roba como lo habéis hecho vosotros, no puedo tener piedad para ella. Así que lo que debes hacer, es marchar antes de que Manti sepa que estáis aquí. Creo que no podrás nacerlo antes. Y no quiero que te mate. Por lo menos, ahora. Ya sé que estás enamorada de ese gringo. Dijo con voz sorda el tío, descubriendo su verdadera personalidad. Y si no intervienes para que se nos entregue ese dinero, matarán a ese muchacho. Están las medidas tomadas y no creas que van a fallar también ahora. He tomado mis precauciones y si no regresar a la ciudad, antes de esta noche recibirás la noticia de que le han matado. Y Cristóbal montó y caballo, diciendo antes de partir. Tienes de plazo hasta pasado mañana. Si no me dan el dinero, puedes despedirte de ese Manti. Capulín quedó consternada. Sabía que su tío era capaz de hacer lo que había dicho. Y ya no podía negarse a sí misma que era cierto que estaba enamorada de Manti. Estaba muy preocupada cuando llegó Manti a comer. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Qué es lo que le ha dicho su tío que está tan asustada? Es. ¿Qué le has visto? Le vi cuando marchaba. Ha venido a decirme que debo dejar se lleven el dinero que tienen en el banco. Están sin dinero y el nombre, nuestro abolengo y la historia familiar. Eso no es lo que la ha asustado. ¿Cuál ha sido su amenaza para convencerte? La muchacha no pudo más y se echó a llorar confesando las palabras de su tío. No se preocupe, patrona. No crea que es tan fácil sorprenderme. Lo harán a traición y a distancia. No van a fallar siempre. Iré a hablar con esos parientes. Es lo mejor. No. No vayas a Monterrey. Exclamó, aterrada, la muchacha. Manti sonreía por la forma de tratarle. Es lo mejor que se puede hacer. Daremos cuenta al sheriff de su amenaza. Fue tranquilizándose Capulín y terminó por decir que era mejor fuera ella sola. Manti accedió. Pero antes de partir hacia Monterrey, llegó el licenciado Godoy. Cuando estuvieron sentados los tres, empezó el licenciado. He hecho correr la noticia de que has testado a favor de terceras personas en el caso de que te sucediera una desgracia. Porque ha llegado un abogado de frisco que es un chapucero y un inmoral y tengo miedo que aconseje que se te quite, de en medio, con lo que heredarían automáticamente ellos todo lo que tienes. Capulín dio cuenta de las amenazas de su tío. Y voy a visitar al sheriff de Monterrey para que lo sepa, añadió. No tendrá valor lo que digas si no hay testigos de esas amenazas. Pero será suficiente para que se les acuse en el caso de accidente a este muchacho. Prefiero mi sistema. Sé dónde está el peligro y voy a encargarme de eliminarlo, dijo Manti. Si Omaha está aquí, supongo que tus parientes desaparecerán una temporada. Será este abogado tramposo el que trabaje, porque ha venido con dos que he oído decir en Monterrey se trata de unos pistoleros. Por eso vas a firmar el documento que he traído. Vamos a salir al paso de la posible estratagema de Omaha. La muchacha no se opuso. Pero cuando iba a firmar, intervino Manti. ¿Permite que lea ese documento? Es que sospechas de mí. Exclamó, ofendido, el licenciado Godoy. Es que considero elemental que la patrona lea lo que va a firmar. Lo hago por su bien. Y no lo pongo en duda y le estoy muy agradecido, repuso Manti, cogiendo el documento y leyéndolo. Todo está bien. Añadió Manti, alegrándose el rostro del licenciado. Menos lo que se refiere a la persona que heredaría en caso de accidente. Es que no se me ha ocurrido otra con más solvencia, dijo el licenciado. No hay alguna institución benéfica en Monterrey, inquirió Manti. Es a ella a la que debe hacerse herederá en caso de muerte de la patrona. ¿Qué persona figura aquí? Preguntó la muchacha. El propio licenciado, explicó Manti, sonriendo. Debe hacer otro documento con la misma redacción, pero a favor de esa institución si la hay, y si no, otra de cualquier lugar que sea conocida. Godoy estaba un poco nervioso. No creo que haya inconveniente en que sea yo la persona. Puedo, después, hacer a mi vez otro documento en el sentido que indica. ¿No te parece? ¿Capulín? No firmará ese documento hasta que no modifique lo que se refiere a la persona, dijo Manti sin dejar de sonreír. Después de todo, no eres tú el que debe aconsejar a esta muchacha. Lo he hecho yo en estos últimos tiempos porque era el abogado de su padre. Pero no firmaré, licenciado. Como queráis, concedió Godoy, molesto. Creo que es mejor, ante esta desconfianza, que busquéis otro abogado. Como quiera, licenciado, repuso Manti. Hablaré con el capitán. Tal vez él conozca a otros. No hay otro en Monterrey, dijo Godoy. Puede haberlo en frisco. ¿Pero no le parece sospechosa esta actitud? No me gusta esto, licenciado. No me gusta. Es que no puedo admitir que se sospeche de mí. Puede sospecharse solamente de los vivos, replicó Manti. Los muertos están exentos de toda sospecha. Parece que han de tranquilizarse los dos. Pero no es para disgustarse, licenciado, lo que ha propuesto Manti. Como usted no quería quedarse con todo en caso de muerte por mi parte, no tendrá inconveniente en hacer lo que le pedimos. Lamento que esta falta de confianza me impida seguir ocupándome de tus asuntos. No debe insistir, patrona, dijo Manti. Buscaremos otro abogado. No ha de ser problema. Están deseando tener asuntos como este. Ahora hablemos de otras cosas. Ha de venir conmigo para que vea los terneros que tenemos separados. Godoy se daba cuenta de que le despedían y salió. Va disgustado. Es un miserable al que tendré que matar. Contestó Manti. Venía dispuesto a robarlo todo. Capulín le miraba sorprendida. No lo dude, añadió Manti. Venía a engañarla. Pero lo imaginé en el acto. Capítulo 6 El capitán recibió con alegría a Manti. Hablaron durante bastante tiempo y luego salieron del fuerte a la calle. Visitaron al juez, con el que estuvo hablando el capitán. Después fue el capitán solo al banco. Manti esperaba en un bar. Ahora vamos a hablar con el teniente Hendrick. Es abogado y piensa separarse del ejército para trabajar en esta ciudad. Este puede ser su primer asunto. Y visitaron al teniente, que escuchó lo que dijo Manti. Cuando terminó de hablar, miró el teniente a Manti. Después al capitán y dijo. Este muchacho es mejor abogado que yo. Es el quien debe abrir un bufete aquí. Si quiere, trabajo a sus órdenes. El capitán abrió los ojos asombrado. No comprendo, empezó a decir. No es difícil de comprender, dijo el teniente. Está bien claro. Le he reconocido al llegar. Es uno de los mejores abogados de la unión. Y lo que no comprendo es lo que hace aquí, vestido de cowboy. Manti se echó a reír. Debe confundirme con otro, teniente. He dicho que le he reconocido perfectamente y para asegurarme iré por una revista en la que viene su fotografía, cuando su conferencia en Harvard. No trato de averiguar la razón de que se haga pasar por un vaquero. Pero no me agrada que mienta, Lander. Deben perdonar los dos, dijo Manti. Es verdad que soy yo. Pero hay razones que no puedo expresar, y crean lo siento. No me agrada tener que mentir, pero les ruego a los dos que sepan guardar el secreto. Lo que no comprendo es que Godoy no se haya dado cuenta de la verdad, continuó el teniente. Ha debido ver su fotografía en la revista. Claro que tiene barba y en ella no figura, pero sus características son tan especiales. Y, sobre todo, si le ha oído hablar. Lo hace como lo que es. Ante le he usado otro lenguaje. Hablaron animadamente los tres y el capitán perdonó a Manti el engaño. Prometieron que no dirían nada de ello. Y salieron a pasear juntos. La muchacha había quedado con Mercedes de Olid. ¿Conocen a ese abogado que dice Godoy ha venido de Prisco? Creo que se llama Omaja, inquirió Manti. He oído hablar de él, dijo el teniente. No tiene buena fama, desde luego, pero se afirma que vale mucho. Parece que no es amigo de escrúpulos cuando se trata de ganar un asunto. Es cierto que está aquí. Debe serlo porque Godoy fue a ver a Capulín por ese motivo. Pero se dio usted cuenta en el acto de la trampa, dijo, riendo, el teniente. Era vulgar. No puso la menor inteligencia. Quiso sorprender la buena red de la muchacha. No sabía qué, de firmar, era su sentencia de muerte lo que firmaba. Voy a ir a recoger lo que tiene de Capulín, habló el teniente. Le diré que me he hecho cargo de esos asuntos. Buena sorpresa va a recibir. Más sorpresa recibiría si le dijera quién es usted. No lo haga, pidió Manti. Pueden esperarme aquí, añadió el teniente. Es mejor hacer las cosas con rapidez. Minutos más tarde, estaba en el despacho del licenciado Godoy. Este tenía visita y hubo de esperar a que saliera el visitante. Cuando lo hizo, le miró Hendrick con atención. Era un rostro que no conocía de la ciudad. Godoy se quedó un poco paralizado al ver al teniente allí. Hasta la vista, Godoy, dijo el que salía. Ya sabe. Me tiene a su disposición. Estoy en el Atlanta. Creo que llegaremos a un acuerdo. Es de sentido común. Godoy estaba nervioso. Al salir el visitante, miró al teniente. ¿Quería verme? Sí. He venido para que me conceda unos minutos, si es que tiene tiempo. Ruedé pasar. Así lo hizo el teniente, y después de sentados ambos, dijo Godoy. Vengo a que me entregue lo que tiene de Renata de Sandoval. Me he hecho cargo de sus asuntos. Godoy se puso en pie de un salto. No es posible. He sido el abogado de esa familia desde hace años y fue usted mismo el que aconsejó que buscaran otro. Y he sido yo el que se ha hecho cargo de ello. Bueno. Hablé así porque estaba enfadado, pero seguiré ocupándome de sus asuntos. Lo siento, Mr. Godoy. Pero acabo de decirle que soy el abogado de Renata de Sandoval. He de hablar con ella antes de entregar nada. Ha de comprender que es lo correcto. No tengo inconveniente en ello, dijo sonriendo el teniente. Nos veremos aquí dentro de una hora. Tengo mucho que hacer y... ¿A qué hora? Hoy no podrá ser. Lo siento. Entonces acudirá al despacho del juez mañana por la mañana. Allí le emplazo para la entrega de los documentos. Y el teniente se puso en pie. No es que me oponga, teniente, es que... No discutamos más. Está haciendo las cosas muy mal, Godoy. Le creía hombre inteligente. Ya veo que estaba equivocado. Bueno. Dentro de una hora aquí. No quiero robarle su tiempo. Prefiero que vaya mañana al despacho del juez, con todos los papeles. Me hará entrega ante el de todo. No debe disgustarse, teniente. No es agradable que le retiren a uno la confianza. Ha sido usted el que les dijo que tomaran otro. Después de todo, ha buscado un buen socio. Mr. Omaja es un buen abogado. ¿Sigue representando a los parientes de Capulín? Godoy se puso lívido. No pudo responder porque el teniente había salido ya. Este iba sonriendo. Cuando llegó al bar, le miraron los dos que le esperaban. Se ha opuesto, ¿verdad? Inquirió Manti. Explicó el teniente lo sucedido. Les hemos estropeado un buen asunto, decía Manti. Sospeché la verdad en la visita de ese cobarde. Están de acuerdo Omaja y el para engañar a toda la familia Sandoval. Ha sido una desgracia para ellos que llegara a esa hacienda con tiempo de evitar el robo y los crímenes que iban a cometer. Pero ahora es usted el que está en peligro. No tanto. El hecho de que ella tenga otro abogado estropea todo lo que tenían montado, añadió Manti. De todos modos, ha de actuar con cautela. Y no se fíe de nadie de los que hay en la hacienda. El teniente visitó al juez. Más tarde se presentó con Capulín que hizo un escrito nombrando su abogado a Hendrick. El juez extendió una orden de comparecencia dirigida a Godoy para el día siguiente a las 11 de la mañana. Godoy estaba reunido con unos amigos cuando le llevaron la orden. No bromean. Exclamó con ella en la mano. Están dispuestos a quitarme el asunto. Y sin ello en mis manos, no se puede hacer nada. No debes culpar a nadie, señaló uno de los allí reunidos. Fuiste tú el que les aconsejó que buscaran otro. No creí que lo hicieran. Pero ese muchacho es decidido. Me ha engañado porque es astuto e inteligente. De no estar con ella, habría firmado sin leer. Debí ir en un momento que estuviera sola. Pídele que te deje seguir con sus asuntos. Ya no conseguiría nada. Siempre habrá algún medio de que todo se arregle, opinó otro. No hay más que uno, él, Colt. Pero nada se resuelve ya con él, añadió Godoy. Si muere después de quitarme los documentos oficialmente, hemos perdido el tiempo. Estaba todo listo para el gran golpe. No he debido mostrarme tan orgulloso, pero es que me desesperaba que ese vaquero de los demonios se diera cuenta de mi maniobra. Todo por no saber esperar a que ella estuviera sola o hubiera venido a la ciudad. Ya no tiene remedio, dijo Godoy. Pero ese vaquero ha de pagármela. Los otros jóvenes paseaban por la ciudad con Mercedes de Olid y el capitán. Por la presencia de Mercedes, no hablaron del asunto que interesaba a los otros tres. El capitán y Mercedes saludaban a la mayoría de los que se cruzaban con ellos. Y se les quedaban mirando curiosos una vez que habían pasado a su altura. El capitán conversaba amablemente con Mercedes. Y en ese paseo se hicieron muy amigos. Cuando se separaron por la noche, decía Capulín. Me parece que te agrada el capitán. No es mal muchacho. Le conozco de la ciudad y he hablado alguna vez con él, pero no había tenido ocasión de hacerlo tan largamente como ahora. Es agradable, no hay duda, y un muchacho muy culto. Tenía un concepto equivocado de los militares. Capulín sonreía. El capitán y el teniente habían quedado en verse por la noche. La muchacha se obstinó en que también ella podía salir. Había una cantante en un teatro que era mitad eso y la otra mitad bar. Y dijo que podían ir a oírla. Manti se veía en un aprieto, pues aunque deseaba salir con ella, también suponía una contrariedad tener que hacerlo acompañados por los militares. Pero al fin la convenció para dejarle ir solo. Los militares se presentaron en la casa que los Sandoval tenían en la ciudad. Ya me dirán mañana qué tal canta esa muchacha y si es bonita, dijo al despedirse de ellos. Los tres se echaron a reír. Fueron, en efecto, a oír a la cantante que no lo hacía mal. Pero tuvo la poca fortuna de elegir canciones puramente americanas y la silbaron largamente, pidiendo entre gritos que cantara canciones de allí, de California o de México. Esa muchacha está cantando con miedo, opinó el capitán. Su voz es tan bonita como el rostro. Los tres eran los únicos que aplaudieron sin parar tratando de acallar los gritos. La cantante le sonreía. Hay que ayudarla a que triunfe, habló Mandy. Y poniéndose en pie, se abrió paso hasta llegar al escenario. De un salto, se encaramó a él y dijo a la muchacha. Debe cantar sin miedo. No sabe canciones del sur o de México. Pero el pianista no acompaña si no tengo partitura. Yo lo haré. Dígame qué canciones conoce. Ella dio unos cuantos nombres y él eligió la que debería cantar. Lo haré en español, añadió ella. ¿Qué le parece? ¿Conoce el español? Preguntó él, en este idioma. Desde que era una niña, respondió ella. Pues adelante. Pero el que estaba sentado al piano, se oponía a que aquel vaquero tocara una sola tecla. Discutieron mucho hasta que Mandy le levantó en vilo y le hizo caer a la sala. Muchos de los testigos reían estrepitosamente. Y cuando se sentó Mandy ante el piano y atacó las primeras notas de una canción que era muy conocida del auditorio, empezaron a aplaudir. El pianista miraba asombrado a Mandy. Estaba demostrando que tocaba mejor que él. Cuando Mandy dio entrada a Olivia, como se llamaba la cantante, ésta inició la canción sin miedo. Y antes de terminar, empezaron a aplaudir con entusiasmo. El éxito había sido apoteósico. Se vio obligada a cantar varias canciones más. Y a la terminación de cada una, el mismo entusiasmo. La muchacha sonreía contenta. Y cuando terminó su actuación, hizo levantarse a Mandy, al que cogió de una mano para que recibiera los aplausos con ella. Gracias a él había triunfado. El dueño del local se acercó a la muchacha, para decir. Has de venir conmigo para que saludes a unos amigos que han llegado de San Francisco para oírte cantar. Más tarde iré. Acabo de ser invitada por este muchacho y sus amigos los militares, respondió ella. Parece que no has entendido, agregó el dueño. He dicho que. Le ha entendido perfectamente, intervino Mandy. Pero ahora va a estar con nosotros. Procura no volver a meterte en lo que no te llaman. Has echado al pianista de ahí arriba y aunque estoy seguro de que lo has hecho mejor que él, no te lo perdonará. Y cuando se enfada no suele resultar muy amable. Pero en lo que a mí hace referencia no estoy dispuesto a tolerar que te mezcles en mis asuntos. Debe escucharme a mí, dijo Olivia. He venido a su casa solamente a cantar. ¿Verdad que está claro? Soy yo la que determina con quién he de beber y si deseo hacerlo. Y ahora estoy diciendo que voy a sentarme con estos amigos. No hace dos horas aún me decía que no podría seguir cantando en su casa. Añadió que le costaba mucho dinero, porque no gustaba mi modo de actuar. Parece que todo ha cambiado. Han aplaudido con entusiasmo varias veces. Todo eso se lo debemos ambos a este muchacho. Y es con él con quien me voy a sentar para beber. Mandy sonreía. Pues parece que no me habéis entendido ninguno de los dos, añadió tozudamente el dueño. Vas a venir a saludar a esos amigos míos que te están esperando. ¿Sucede algo? Dijo el capitán al lado de los jóvenes. El dueño se puso nervioso. Nada, contestó Olivia. Me estaba felicitando y decía que le agradaba me sentase con ustedes. ¿Cómo está, capitán? Gracias a su amigo he triunfado. El dueño se alejaba en silencio y nervioso. Capítulo 7. Has cambiado mucho, Arthur. Ya no eres el gavilán de antes. Parece que tienes las uñas muy limadas. Esa muchacha que parece una mosquita muerta se ha negado a obedecer. Mal síntoma. No puedo enfrentarme con los militares, se disculpó el dueño. ¿Por qué? ¿Son ellos los que pagan tus cosas? ¿Les tienes miedo? Mira, Omaha. No es que les tenga miedo. Es que no quiero jaleos con ellos. ¿Sabes quién es ese teniente? Pues el que se hace cargo de los asuntos de la Sandoval. El que ha vencido a Godoy. Vaya. Eso sí que es interesante. Exclamó une de los acompañantes de Omaha. No os preocupéis yo invitaré a esa muchacha para que venga a esta mesa. He dicho, Morris, que no quiero jaleos con los militares. Y piensa que estás en mi casa, añadió el dueño. Cuando salgan de aquí, puedes hacer lo que quieras. Escucha tú, idiota, gritó Morris. Es que me vas a dar órdenes a mí. No es eso, Morris. Es que no quiero. Haré lo que mejor me parezca, y el llamado Morris se puso en pie, encaminándose a la mesa en que la muchacha saludaba al teniente y se sentaba a su lado. Morris vestía con una elegancia afectada. Era de talla normal, enjuto, y sin color en su rostro. Llegó hasta la mesa de los jóvenes amigos y empezó. No te han dicho, monada, que estabas invitada con nosotros. Parece que nos has despreciado para sentarte con estos caballeros. Pero hemos sido los primeros que hablamos a Arthur. Manty le miraba sonriente. ¿Por qué no os ha dicho el dueño que no tiene autoridad sobre esta muchacha en lo que no sé apagar su cante en esta casa? Ella no ha rechazado la invitación. Ha dicho que iría después. Pero ahora las cosas se han modificado. No piensa ir. No estaba hablando contigo, muchacho. Sin embargo, ha oído lo mismo que yo pensaba decirle, dijo ella. Veo que no me habéis comprendido ninguno de los dos. Espero que los militares, más sensatos, os aconsejen que dentro de cinco minutos esté esta muchacha en la mesa ocupada por nosotros. Y dicho esto, Morris se retiró sonriendo. Parece que no te han hecho mucho caso a ti tampoco, se burló maja. Le he dado cinco minutos de plazo para venir voluntariamente a esta mesa. No vendrá, dijo el dueño. Y hay que reconocer que está en su derecho. Eso no cuenta con Morris, replicó éste. Algunos de los clientes que habían oído a Morris hablar, comentaban sus palabras, y antes de dos minutos estaban todos pendientes de él y de los militares. Pasó el tiempo señalado sin que la muchacha se moviera de dónde estaba y eso que había intentado hacerlo por evitar lo que estaba segura iba a suceder. Es un pistolero. No hay más que verle, exclamó Olivia. No te intranquilices, le sonrió Manty. Tienes que demostrar que no eres un criado de la casa. Ya viene otra vez hacia aquí, dijo la muchacha, asustada. Y en verdad, Morris se dirigía hacia la mesa. Quietos, pidió Manty, en voz baja a sus amigos. No os mováis. Morris llegó a la mesa. Parece que no tienen ustedes idea del tiempo. Han pasado los cinco minutos. Eso indica que no quiere ir, replicó Manty. Y, por lo tanto, que debe permanecer en su sitio sin molestarnos. Artur, el dueño, se alegraba en el fondo de que hicieran comprender a la soberbia muchacha que no se podía conseguir lo que ella intentaba, pero veía a los clientes pendientes de Morris, y dijo a Omaha. Ese loco no se ha dado cuenta de que no es popular su actitud. Si dispara, le matarán. No creo que se atrevan a hacerlo, opinó Omaha. No conocéis esta ciudad. No es como otras. No es de cobardes. Morris añadía, mientras. Te he dicho antes que no hablaba contigo. Es con ella con quien lo hago. Te has dirigido a todos. Cuando he llamado caballeros, lo hacía solamente a los militares. Comprendo que no te referías a tus amigos ni a ti, dijo Manty, riendo. Los testigos sonreían. Parece que te gusta la gracia, replicó Morris, pero estoy hablando un lenguaje que puede convertirse en más pesado. Levanta de ahí, muchacha. Vas a venir a la mesa en que estamos. Después harás lo que quieras, pero he dicho que vas a venir y lo harás, aunque para ello haya de arrastrarte por este local. ¿De verás? Ironizó Manty, poniéndose en pie. Las manos de Morris estaban elocuentemente cerca de sus armas. ¿Crees que merece la pena morir por una tozudez? No debe extrañarte si piensas que soy tejano. Es lo mismo que yo te digo a ti. No vale la pena por una cuestión de orgullo, profesional, y de amor propio, morir para que tus amigos comprendan que no eras lo que ellos creían, ya que te han traído a Monterrey por eso. Es la última vez que te advierto. Y en cuanto a ti, muchacha, después de matar a este fanfarrón, que es el más grande que he visto en mi vida, tendrás que someterte a las consecuencias por no querer atender mi orden. El pie de Manty salió disparado alcanzando con exactitud la barbilla de Morris, que retrocedió violentamente a causa del impacto. Cuando quiso rehacerse, ya estaba encajando una paliza veloz y durísima. Le cogió con facilidad y levantándole sobre su cabeza, lo lanzó hasta la mesa en que estaban Omaha, sus amigos y el dueño. El cuerpo de Morris, lanzado con tanta fuerza, hizo caer a Omaha y otro amigo. Las carcajadas de los clientes pusieron nervioso a Omaha. Pero Morris se levantó con agilidad. Sus manos se movieron con rapidez en busca de las armas. Pero antes de empuñar, sonó un disparo y el cuerpo de Morris, retorciéndose sobre sí, caía sin vida y con un agujero en el centro de la frente. Los amigos miraban el cadáver con el rostro tan amarillo como el de Morris. «Primer aviso, Mr. Omaha, de que no está en frisco», dijo Manty, mirando al abogado. «¿Tiene algo que alegar?» Omaha no logró articular una sola palabra. Era demasiado lo que había presenciado y no podía haberlo concebido ni esperado. Conocía a Morris desde varios años atrás. No podía admitir que fuera el quien estaba a su lado en el suelo. Y sin ventaja alguna por parte de Manty. El dueño era otro de los que estaban aterrados. Pensaba que de no ser por los militares, hubiera insultado a Manty. Daba por ello las gracias a los de uniforme. Estaba seguro que le habían salvado la vida. Omaha se puso en movimiento hacia la puerta. Los amigos le siguieron. Una vez en la calle, dijo. «Nunca hemos estado más cerca de la muerte que ahora. Vaya seguridad y rapidez». Morris resultó un verdadero novato frente a él. Y que no hubo ventaja. Eso es lo más admirable. Después de todo, era por una tontería. El dueño había quedado como si le hubieran clavado al suelo. Miraba sin ver y oía sin escuchar. Sus ojos estaban pendientes de aquel agujero en el mismo centro de la frente del que había considerado como un peligroso pistolero. Los testigos admiraban y sonreían a Manty. Por fin, reaccionó el dueño. «¿Verdad que la muchacha puede sentarse con el que ella quiera?» «Sí, sí». «Desde luego», balbució Artur. «¿Hace mucho que conoce a Omaha?» Añadió Manty. «Lo conocí en San Francisco». «¿Cliente suyo?» «¿Atraco?» «¿Robo?» «¿Asesinato?» «No». «Le conocí en un selún que tuve allí». «¿No es extraño que haya cambiado aquella ciudad por esta?» «Será curioso para el sheriff de Monterrey preocuparse de los antecedentes del dueño de esta casa», añadió Manty, al alejarse. La frente de Artur estaba llena de sudor. Ordenó que retiraran el cadáver. Cuando llegó al mostrador, le dijo el barman. «No has debido atender a Omaha. Has estado muy cerca de morir y no te fíes. No ha pasado el peligro aún. Y si el sheriff empieza a hacer averiguaciones, tendremos que marchar de aquí, si antes no nos regalan una corbata de cáñamo». «Calla», ordenó Artur. Pero estaba demasiado asustado para que no se le notara. Olivia estaba nerviosa. «No debes temer nada», la tranquilizó Manty, al regresar de hablar con Artur. «No creo que te molesten». «Le advierto», aseguró el teniente, que el dueño no es persona que sepa conformarse. Está asustado de momento, pero al reaccionar va a lanzar en contra suya el pequeño ejército de ventajistas que domina ampliamente. «Y no nos olvidemos de Omaha. Ese es el más peligroso. He debido matarle». Pero no me dio motivos para disparar sobre él. «Puede que lo haga otro día». El teniente bailó con la muchacha. El capitán y Manty hablaban mientras. Estaban sacando el cadáver cuando entraron en el local Herrero e Hidalgo. Herrero se detuvo al ver al muerto. Silbó largamente y comentó. «Buenas manos el que haya conseguido colocar esa bala en ese sitio». Y era Morris. Esto sí que es sorprendente. ¿Quién lo habrá hecho? ¿Es que conocías al muerto? Había oído hablar del enfrisco», aclaró Herrero. «Una vez ante el mostrador», preguntó Herrero al barman. «¿No era Morris ese que han sacado para enterrar?» «Sí». «¿Quién ha sido capaz de matarle tan limpiamente?» «Le ha matado un vaquero que está ahí sentado tan tranquilo», aclaró el barman. «¿Y Artur?» «En sus habitaciones lleno de miedo». «Estaba al lado del muerto cuando éste trató de sorprender a quien le mató». «Entonces, no hay duda de que es más rápido de lo que era Morris, ¿no?» «Y más que otros muchos», dijo el barman. «No había visto nada como esto». «Ahí está el capitán», señaló Hidalgo. «El muchacho que está con él es el que ha matado a Morris», añadió el barman. Herrero palideció al reconocer a Manti. «El capataz de Capulín». Exclamó, asombrado. «Es cierto», dijo Hidalgo. «Resulta más peligroso de lo que yo pensaba». «Y dice Régulo que le matará». «Si se entera de lo que ha pasado aquí y supiera quién era el muerto, se iría lo más lejos posible». «Vámonos». «No quiero discusiones con él». «Nada le hemos hecho nosotros», protestó Hidalgo. «Ya nos ha visto». «Y viene hacia aquí». Manti había descubierto a los dos amigos. «Buenas noches, caballeros», saludó. «¿No han visto a sus amigos los Sandoval?» «Tengo deseos de hablar con ellos». «Si les ven, se lo indican». «Les he buscado inútilmente». «No les hemos visto hace unos días», contestó Hidalgo. «Pueden beber con nosotros, si no tienen inconveniente en hacerlo con un vaquero». «Pero ahora no estamos en la hacienda de su amiga». No se atrevieron a oponerse. El capitán saludó fríamente a los dos. Cuando llegaron Olivia y el teniente, éste saludó a la dos amigos a los que conocía de la ciudad. La muchacha miraba a Herrero con atención que no pasó inadvertida a Manti. Después se puso pálida, pero se reanimó en el acto. Volvió a palidecer al oír hablar a Herrero. Manti la observaba con atención. Bebieron un vaso de whisky y Herrero se despidió alegando que tenía que madrugar para ir a la hacienda. Hidalgo marchó con él. «Cualquiera hubiese dicho que el vaquero que sorprendieron durmiendo en la hacienda de Capulín iba a resultar tan peligroso», exclamó Hidalgo, ya en la calle. «Si yo estuviera en la piel de los parientes de esa muchacha, me iría muy lejos de aquí», dijo Herrero. El teniente, que había demorado el salir a pasearse hogar Olivia por no dejar solos a sus amigos, lo hizo al fin. Cuando, ya tarde, regresó Olivia, Artur, que al saber que habían marchado los otros habían salido de su habitación, esperaba la muchacha. «Sé que no tengo autoridad para meterme en tus asuntos privados. Pero no le interesa a una mujer como tú enfrentarse con los clientes por hacer excepciones. Me parece que ya ha visto lo que pasó porque su amigo quiso imponer la voluntad de usted, pues en realidad es el que ha matado a ese hombre». Manty se ha dado cuenta y si supiera que trata de insistir en el mismo error. «Ya te he dicho que no quiero meterme en tus asuntos. Pues guarde silencio». Olivia marchó a su habitación y Artur amenazó, de forma que le oyó el barman. «Cuando haya muerto ese fanfarrón, hablaremos tú y yo». «¿Es que no te acuerdas de los militares?» Dijo el barman. «A estos se les maneja mejor que a ese pistolero», añadió Artur. «No te fíes del capitán. Es del oeste y parece que también sabe para qué sirve él, Colt». Lo oí comentar un día a unos soldados. «Y no provoques a ese muchacho. No estoy tan loco, pero no hace falta que lo haga yo». Y Artur reía de buena gana. A la mañana siguiente se presentó el teniente a buscar a Olivia. Artur le miró con curiosidad y dijo, un poco burlón. «Parece que madruga mucho, teniente». La muchacha no canta hasta la noche. «No se preocupe, amigo. Vamos a pasear y no regresará a comer». Artur no pudo responder porque apareció Olivia que iba al encuentro del teniente. «Buenos días», saludó ella, risueña, a Hendrick. «Es puntual». Lo dijo nada a Artur ni al barman. «En tu lugar dejaría tranquila a la muchacha y a ese vaquero tan alto», advirtió el barman, al ver salir a los dos jóvenes. «Es mejor ser amigos de ellos que colocarse de enemigo. Tienen que pagármela». «¿No te has fijado?» Ni siquiera se ha dignado dirigirnos la palabra. «Debes dejar las cosas bien hechas. Veremos a Godoy. Este local debe quedar para mí a tu muerte, que está cercana. Te demostraré que no soy tan tonto como imaginas. De todos modos, vayamos a ver a Godoy». Artur separóse del barman para asomarse a la puerta del local. Omaja llegaba con sus dos amigos. «¿Te han dicho a qué hora es el entierro?» Preguntó Artur. «No me han dicho nada, pero será esta tarde. Es le corriente en estos casos. No te conocí anoche. Estabas asustado, Omaja. Tengo buen olfato para el peligro. Ello ha hecho que viva aún. Y no estoy tan loco como otros. ¿Y estos?» Añadió Artur. «Tienen sentido común también. Morris murió para mostrarnos dónde estaba el peligro. No íbamos a cometer el mismo error que él. Repito que no te conozco. Lo que pasa es que no me has conocido nunca. Pues os demostraré que también ese muchacho puede morir. No descubres nada con ello. He visto enterrar a otros tan peligrosos como ese. Pero no enfrentándose a él como hizo Morris. Y ten en cuenta que no era un novato. Demostró serlo. Cuando estés dispuesto a provocarle, me avisas. Tendré mucho gusto en ver tu exhibición. Debes convocar a la ciudad entera para que lo presencie. «Ha de ser muy interesante», dijo Omaja, burlón. «No creas que estoy loco, pero hay medios». Y reía misteriosamente. «Hay muchas maneras de morir y tú puedes elegir la que más te guste». «¿Me estás decepcionando, Omaja? Has sido más peligroso con él, Colt, que con la ley. Pero no he perdido nunca la razón». «Opino como Artur», dijo uno de los que iban con Omaja. «Tienes el camino libre». «No evitaré tu suicidio, si es que estás decidido a ello», añadió Omaja. «Dadme de beber». Y Omaja se sentó a una de las mesas, que a esa hora estaban vacías. Capítulo 8. «Hola, Omaja. ¿Qué haces, Godoy?» «Estoy repasando los documentos que tengo de la Sandoval, aunque me parece que no voy a acudir a la cita del juez. Me marcharé y que esperen a mi regreso. No creo que sea conveniente. No vas a evitar que ese teniente se haga cargo de ello. Y yo en tu lugar no me iría. Habría de ser peor. Si no estoy en la ciudad, no puedo hacer entrega de todo esto. No creo que tenga tanto valor. Son documentos que se rehacen a petición de parte. Y te aseguro que no es conveniente enfrentarse al capataz de esa muchacha. «¿Sabes lo que pasó anoche en casa de Arthur?» «Sí, te iba a hablar de ello». «¿Es cierto que mataron a Morris sin ventaja?» «¿Y de qué modo?» «No he visto en mi larga vida un disparo tan limpio como ese. En el mismo centro de la frente. Y con ventaja por parte de Morris. Lo hizo el capataz de esa muchacha». «¿No juegues con él?» «¿Ha sido él?» «¿Cómo lo oyes?» «¿Pero si es un gigante y no puede?» «Acabo de decirte que estaba presente». «Vaya sorpresa». «¿Quién podía imaginar a ese muchacho con tales condiciones?» «Desde luego, es el primer caso que veo». «Pero no hay duda de que es verdad y debes tenerlo en cuenta para tu actitud futura». «¿Y yo qué iba a presentarme amenazando?» «Te aconsejo que no lo hagas». «Morris era amigo vuestro». «¿Es que vais a quedaros tan tranquilos?» «No fue culpa mía». «Hemos venido a otra cosa, pero su orgullo le llevó a morir así», dijo Maja. «Debéis vengarle». «Hablemos de otra cosa». «Es asunto pasado lo de Morris». «Si quieres, le rezaremos». «Te encuentro muy desconocido». «No creí que Omaja admitiera que existe otro más peligroso que él». «Omaja no ha sido tonto en su vida». Godoy paseaba nervioso y miraba sin comprender la actitud del considerado como uno de los más rápidos pistoleros de California. Había llegado a Monterrey como pistolero más que como abogado y, sin embargo, admitía que hubiera quien le superase. «¿De verdad que no piensas vengarte?» «Dijo, deteniéndose frente a Omaja». «No me ha hecho nada a mí», replicó Omaja, riendo. «Pues en tu lugar no me quedaría tan tranquilo». «Hablemos de lo que interesa». «Lo de la Sandoval no tiene importancia». «¿Sabes lo que vale su hacienda?» «Más de un millón de dólares». «Y dices que no tiene importancia». «Debías estar de enhorabuena». «Si matas a la muchacha, el capataz te mataría a ti». «Puede que aún lo hagas y pierdes los estribos». Y más tarde hablaban los dos animadamente hasta que dijo Godoy. «Es la hora. Voy a la oficina del juez». «Paciencia», aconsejó Omaja. Cuando salían de la casa, estaba el teniente frente a ella. «No sabía que fueran amigos», se burló el teniente, con una sonrisa. «No es que seamos amigos. Es que tenemos asuntos encontrados y hemos conversado sobre ellos. Siempre es mejor un arreglo amistoso». «¿No le parece?» «Sabía que el licenciado Godoy previno a Capulín Sandoval en contra de usted y dijo que era más pistolero que abogado. Yo le agradezco esta advertencia porque al nacerme cargo de los asuntos de esa muchacha, lo tendré en cuenta». «¿Es posible que haya dicho eso?» Se extrañó Omaja, mirando a Godoy de una manera especial. «Por eso llevaba escrito un testamento nombrándole a el heredero. Sin duda que, de haber muerto Capulín, sería usted el inculpado». «Muy ingenioso, ¿no le parece?» «Tiene fama de ser hombre astuto el licenciado Godoy, pero ignoraba llegará a ese extremo». «¿Es que vas a creer lo que digan los enemigos?» Protestó Godoy, nervioso. «Puede preguntar a la muchacha y a su capataz. Este estaba presente. Por eso anoche estaba pendiente de usted. Le considera un gunman. Lo mismo que al que tuvo que matar». Omaja estaba muy serio. «Espero que niegue todo eso ante el capataz de la muchacha, licenciado Godoy», dijo Omaja. «No soy hombre que maneje bien él, Colt, y si uno que ha demostrado lo que es capaz con él dice algo, no me atreveré a oponerme». «Es que se atreve a decir que Manty miente?» «¿Se excitó el teniente?» «No creo que le agrade mucho». «Gracias por este informe», dijo Omaja al teniente. «Creí que estaban ustedes de acuerdo en la historia». «Hasta luego, licenciado Godoy». «Nos veremos», se despidió Omaja, al marchar. Godoy estaba muy inquieto. Tenía tanto miedo a Omaja como a Manty. Y estaba seguro de que se había marchado muy disgustado con él. En la oficina del juez estaba Manty acompañando a Capulín. No se atrevió a oponerse a nada de lo que dijeron la muchacha y su capataz. Salió de la oficina para ir en busca de Omaja. Tenía que hacer desaparecer de su ánimo el mal efecto de las palabras del teniente. Como pensó, estaba en casa de Artur. Omaja le miraba sonriente. «¿Has aclarado con ese muchacho lo que ha dicho el teniente?» «No puedes creer que haya ido diciendo eso de ti», se disculpó Godoy. «Era lo razonable para que firmara ese documento». «Pensaba repartir la hacienda con nosotros». «¿No es eso?» «Comprendo que era una habilidad para conseguir ese propósito». «No tiene importancia, hombre». «No quería hablar así delante del teniente». Pero Godoy no se dejaba engañar por la aparente indiferencia de Omaja. Te aseguro que no es verdad. Bueno. Si es así, les preguntaremos a esos jóvenes la razón de que hayan hablado en ese sentido. Lo dicen para enfrentarte a mí. Eso ya lo veremos cuando hablemos los dos con ellos. Es posible que digan es cierto, pero tienes que creerme a mí. ¿Qué les dijiste, entonces, para qué firmarán ese documento? No. Solamente hablé del peligro que había en sus parientes que heredarían de no tomar precauciones. Hum. Muy confuso esto. Es más lógico lo que ha dicho el teniente. Si moría la muchacha después de tus palabras, sería yo acusado de esa muerte. Y el capataz se encargaría de mí. Muy ingenioso, como decía el teniente. Godoy estaba sudando. «Te aseguro que no es verdad, Omaja. Tienes que creerme a mí. No hablemos más de esto hasta que no veamos a esos muchachos. Yo sé cuando una persona miente y cuando dice verdad». Godoy se bebió el vaso de whisky que le pusieron de un solo trago. Artur le observaba atentamente. «¿Vendrás al entierro de Morris? No creo sea conveniente hacer ver que éramos amigos», dijo Godoy. «¿Es que crees que engañas a alguien en esta ciudad? Lo que has intentado con esa muchacha te ha desprestigiado. Y lo que no comprendo es que el capataz no te haya matado aún. Sin duda esperaba a que hicieras entrega de esos documentos», indicó Omaja. «Ahora ya no hay inconveniente alguno para que mueras. No debes asustarle así», se burló Artur. Cuando salía del bar, Godoy iba aterrado. Sabía que se había creado dos enemigos poderosos para no conseguir a la postre lo que buscaba. El teniente había dado cuenta a Capulín y a Manti de lo que dijera a Godoy y a Omaja. «Y me parece que Omaja ha quedado muy enfadado con Godoy por lo que os dijo a vosotros. Eso indica que pensaba engañar a todos», aseveró Manti. «Puede ser», aceptó el teniente. «Será conveniente hablar con Omaja. Veamos si es posible que se maten entre ellos y me evitan trabajo que no es agradable nunca». Capulín invitó a Olivia a estar en su casa hasta la hora de ir a cantar. «Y después de que termines, vuelves a casa». «¿Cuántos días has de estar allí?» «Los menos posibles», dijo Olivia. «No hice contrato alguno. Y no tengo gran interés en seguir. No me agrada ese ambiente». Manti miró a Olivia y preguntó. «¿Has encontrado Valo que viniste buscando?» Olivia le miró sorprendida. «No te comprendo. Perdona. Si no quieres hablar, es lo mismo. Pero creo que debías confiar en nosotros y siempre sería mejor para ti contar con nuestra ayuda en caso de necesidad. Lo que he venido a hacer lo haré yo sola». «¿Pero, puede saberse de qué habláis?» Dijo Capulín. «Eso es ella la que ha de decirlo», contestó Manti. «Y no es que quieras saber tu secreto, pero si estamos enterados, podemos ayudarte». «Así estamos a ciegas». «Y eso que anoche sorprendí parte de tu secreto». «Hace mucho que conoces a Herrero». «¿Quién es Herrero?» preguntó Olivia, con sinceridad. «Uno de los dos que estuvieron bebiendo con nosotros. El más viejo de los dos». Olivia palideció. «No sabía que se llamaba así. O lo que es lo mismo. Que le has conocido con otro nombre, no es eso». Olivia guardó silencio. «No hables si no quieres», añadió Manti. Y cambió de conversación. Capulín seguía pendiente de Olivia y tan pronto tuvo oportunidad, estando las dos en la casa, dijo. «Debieras confiar en Manti». Olivia se echó a llorar y dijo, entre sollozos. «Es que quería ser yo la que le castigara. Es verdad que he venido a esta ciudad buscando a ese cobarde. No conocía su nombre, porque lejos de aquí se hacía llamar de otro modo. Pero sabía que había venido a Monterrey. Me ha costado más de un año encontrar la pista. ¿No te conoce él? No me ha visto hasta ahora. Y no sabe quién soy. ¿Por qué no te sinceras conmigo?», añadió Capulín. «Es una historia breve». Engañó a mi hermana. Y la abandonó con un niño. Mi hermana no soportó la vergüenza y se suicidó. «Eso es todo». «¿Y el niño?» Murió también. Fue lo que hizo suicidarse a mi hermana. Se había marchado de casa y enfermó. No pudo seguir Olivia, porque el llanto se lo impedía. No sabía cómo presentarme aquí. Y escudada en que había cantado para las amigas en reuniones caseras, decidí hacerlo como cantante. Era el medio que me ayudaría en mis propósitos. Por eso, después de cantar, alternaba. Quería encontrar a ese cobarde. Le oía hablando con mi hermana algunas noches bajo mi ventana, pero no le había visto nunca la cara. No le conocía y tenía que oír a muchos hasta que encontrara la voz que no podía olvidar. Fue anoche cuando le reconocí. Y resulta que es el cobarde que me hacía el amor. Dijo Capulín. Por algo no me agradaba ese hombre. Debes decírselo a Mandy. Él te ayudará a castigar al que hizo tanto daño a tu hermana. Debes ser sincera con Hendrick. Está interesado por ti y no debes volver a cantar. Ya no tiene objeto que lo hagas. Lo haré solamente esta noche, dijo Olivia. ¿Vas a ir a oírme? Se lo he dicho a Mandy y me ha convencido para no hacerlo. Tiene miedo a que haya disparos y asegura que mi presencia puede ser funesta para él. ¿Comprendes? Tienes razón. Me despediré esta noche de los que me aplaudieron con tanto entusiasmo. Gracias a Mandy que me ayudó. Es un gran muchacho. Y de no haberse cruzado Hendrick, me habría puesto muy celosa. ¿Quieres a Mandy, verdad? Como no puedes figurarte. Creo que te pasará lo mismo con Hendrick. También es un gran muchacho. Así me parece a mí. Por la tarde salieron de paseo los cuatro. Después se les unió Mercedes. El capitán estaba de servicio durante todo el día y decidieron ir al fuerte a hacerle compañía. Por la noche se dirigieron los tres hombres acompañando a Olivia al Saluno Bar, ya que no se le podía llamar lo que los carteles decían. Pues de teatro no tenía más que el escenario, y bastante reducido por cierto. Estaba temiendo que no vinieras. Has estado todo el día en la calle. Vengo para despedirme del público que se portó tan bien conmigo anoche. Eh. No es posible. Te has comprometido a cantar en mi casa. Y ahora que empieza a ser negocio, me abandonas. No puedes hacer eso conmigo. Se despide esta noche, intervino el teniente. No podéis culparme a mí de lo que hizo Morris, protestó Artur. No debe insistir. Está decidido que sea así, añadió Manty. Artur guardó silencio. Olivia y Manty marcharon a la entrada de camerinos y escenario. El pianista podía descansar mientras la muchacha cantara. Los tres amigos quedaron junto al mostrador. ¿Por qué regresó Manty con los otros dos militares? Debía darle tiempo a ella para prepararse. De este modo podían vigilar mejor. Y gracias a ello, vio Manty a Artur de un lado a otro hablando con varios. Sus ojos retenían los rostros de los que hablaban con él. Olivia apareció entre aplausos de la concurrencia, acompañada por Manty. Pero un pequeño grupo empezó a silbar ruidosamente. Como Manty había vuelto al escenario para acompañar a la muchacha, desde allí pudo comprobar que los que silbaban eran los que habían hablado con el dueño. Se puso en pie abandonando el piano, y con la mano pidió silencio. Cuando éste se hizo, dijo. Estos que silban son amigos del dueño de la casa. Podéis echarles de aquí hasta que cante Olivia. Después, yo hablaré con ellos. Los que habían silbado se vieron rodeados de rostros hostiles y tuvieron miedo a insistir. Fueron saliendo poco a poco. Artur estaba violento y asustado. El capitán le miró. No has tenido suerte, cobarde. Se ha dado cuenta Manty de la maniobra como yo. Y si no te matara él, que lo hará, te mataría yo. No podéis culparme a mí. Soy el más interesado en que triunfe. Querías vengarte de ella por no seguir en tu casa, dijo el teniente. No se preocupe, teniente. Será castigado. Artur estaba arrepentido de lo que había hecho. Y temía el castigo de Manty. Le asustaba el que las instrucciones que había dado cuando cantara se cumplieran, porque entonces sí que no habría salvación para él. Uno de los amigos y empleados de la casa se acercó a él para decir. No tema. Nosotros nos encargaremos de ese muchacho. No bajará del escenario. Esto le agradaba, pero en caso de fallar, sería él el muerto. Miraba al capitán, que estaba pendiente de él y del que le estaba hablando. Por eso no se atrevió a responder. Pero su silencio fue interpretado como asentimiento. No se mueva de aquí y vigile a este cobarde, aconsejó el capitán al teniente. Dispare en contra de él a la menor sospecha de que va a utilizar el cold. Y marchó detrás del que habló con Artur. Este, ignorante de la vigilancia a que estaba sometido, habló con otros dos. Mientras, Manty, en el escenario, daba vuelta al piano para quedar oculto tras él mismo. Vio el capitán cómo desagradaba esto a los tres que se hallaban cerca de él. Uno de estos, al darse cuenta de su proximidad, se puso pálido. Los otros dos se habían separado algo. El capitán se acercó a él y le dijo, en voz baja. Serás colgado en el patio del fuerte si no me dices que te han propuesto esos dos. El miedo privó de la razón al asustado empleado y dijo que debían iniciar un tiroteo al techo según costumbre, del oeste, y aprovechar esos momentos para disparar sobre Manty. El capitán reía. ¿Quieres salir un momento para que no se den cuenta esos? Hablaremos mejor en la calle. Obedeció el otro. Artur, pendiente del escenario, no se dio cuenta de esto. Capítulo 9 Minutos más tarde decían a Artur. Artur. ¿Quién ha colgado a Joe? ¿A Joe? Exclamó Artur, preocupado. ¿Dónde? Si estaba aquí hace unos minutos. Pues está colgado a la puerta de este local. Artur estaba asustado. Buscó al capitán y le vio por el selún. No podía comprender aquello. El capitán volvió a salir con otro. La muchacha estaba cantando y los aplausos se desencadenaron. Otro cliente dijo poco más tarde que Edward estaba colgado a la puerta con Joe. El empleado que había hablado con aquellos dos, esperaba que uno de ellos iniciara los disparos y gritos de entusiasmo. Preocupado porque no lo hacían, les buscó por el selún, pero sin moverse de su sitio. Se había colocado en un lugar desde el que veía un poco a Manty. No era fácil alcanzarle, pero lo iba a intentar. El capitán estaba pendiente de él. Artur, que había visto a Tom hablar con aquellos dos, estaba más asustado cada vez. Le despistaba el ver al capitán otra vez en el selún. Pues era quien temía hubiera colgado a los dos. Tom seguía buscando con la mirada a sus secuaces. Preocupado, se movió para ir al mostrador. El capitán le seguía. ¿No has visto a Edward y Joe? Preguntó a Artur. ¿Has hablado con ellos de algo importante? Inquirió Artur, en voz baja. El teniente estaba pendiente de Olivia con olvido de él. Habíamos quedado de acuerdo para correr la pólvora, repuso Tom. Están los dos colgados a la puerta del local. ¿Alguien se ha dado cuenta de lo que ibais a hacer? No es posible. Pues están colgando. Los nuevos aplausos impidieron que siguieran hablando. El capitán había conseguido acercarse al mostrador. Olivia, al hacerse el silencio, dijo que era la última noche que cantaba y que en honor a todos, cantaría más veces que otras noches. Uno de los clientes se acercó al dueño para decir. Es que eres tan tacaño que no pagas a esa muchacha lo que te pida. Podía ser una mina para ti. Es que no quieres seguir cantando. Se lo he pedido, pero está decidida a no hacerlo más. No es culpa mía. Tom estaba preocupado con la noticia que le dieron. Y de la preocupación pasó al miedo. Y antes de que le pasara lo mismo que a los otros dos, salió del local. Para Artur fue el colmo de la sorpresa saber, media hora más tarde, que también Tom estaba colgado a la puerta. Cuando lo comentaban, estaba el capitán frente a él y se reían al mirarle. ¿Eran buenos empleados? Dijo el capitán. Ha de imponer perder a hombres leales de este modo. Artur no se atrevía a decir nada. Empezaba a estar seguro de que era obra del capitán y esto indicaba que era tan peligroso como Manty. Terminada la actuación de Olivia, descendieron ella y Manty. El capitán dio cuenta a Manty de lo que había hecho con los que tenían la misión de disparar sobre él. Uno de los clientes detuvo en el centro del local a Olivia, para decir. ¿No me conoces? No le he visto en mi vida. No te hagas de nuevas, preciosa. Sabes que nos conocemos demasiado bien. Manty contuvo al teniente. Fue él quien se acercó. ¿Estás seguro de que conoces a esta muchacha? No hablo contigo. Pero da la casualidad de que yo lo estoy haciendo con un cobarde embustero. Los que estaban cerca y que habían visto la noche antes disparar a Manty, se alejaban dejando en el centro al que hablaba con Olivia. Ella sabe que me conoce de San Francisco. ¿Quién te ha encargado decir esto? Es que no te das cuenta de que te va a costar la vida. El que hablaba comprendió que estaba en peligro. Bueno, añadió. Puede que esté equivocado. He dicho que ¿Quién te ha pedido que hicieras esta comedia? Ten en cuenta que si no hablas, te mataré de todos modos. Me ha parecido que era una muchacha a la que conocí en San Francisco. ¿Es posible que te equivoques de este modo? Ironizó Manty. Hace poco asegurabas que era cierto. Te doy tres segundos para decir quién te ha mandado decir esto. Artur. Tienes que ayudarme. Exclamó el que hablaba. ¿Ha sido él? Preguntó Manty. Asustado, ¿hizo movimientos afirmativos con la cabeza? No le hagas caso, gritó Artur. No he hablado con él. No debes mentir. Me has dicho que tenía que desacreditarla porque iba a otra casa a cantar y querías que no la recibieran bien. No es verdad. Ha de serlo, me dio el capitán. Lo mismo que aconsejó a los tres que hay colgados a la puerta que disparasen en contra tuya. Pues no está teniendo suerte. Todo se le estropea. El teniente asombró al capitán y a Manty al disparar sobre los dos. El dueño y el que discutía con Manty. El dueño insultaba al que le acusaba al tiempo de ir a sus armas. Manty se acercó al teniente y dijo. Buena sorpresa nos ha dado. Le consideraba un novato con él, Colt. Me he criado en Kansas, aclaró el teniente. Y lo más asombroso era que los dos muertos tenían la misma marca que Manty había hecho la noche antes sobre Morris. Era lo que se comentaba entre los testigos. El barman miraba el cadáver de Artur, y murmuró. Debiste hacerme caso y dejar las cosas bien hechas. No dijeron nada a Capulín al llegar a casa, a pesar de que la muchacha estaba despierta. Uno de los clientes del local despertaba en el Atlanta Omaha. ¿Qué pasa para que vengas a esta hora? Dijo, somnoliento, Omaha. Han matado a Artur. Se lo advertí. Ese muchacho no es de los que se puede jugar con él. No ha sido ese muchacho. Lo ha hecho el teniente. Y el capitán ha colgado a Tom, Edward y Joey. Y asómbrate. El teniente ha matado con la misma marca que el otro que mató a Morris. Creo que nos hemos metido en un mal asunto. Los enemigos son de mucho cuidado. Es lo mismo que estamos pensando nosotros. Creo que debemos volver a Frisco mientras haya oportunidad de ello. Paciencia. ¿Cómo se pondrá Godoy cuando se entere? Creía un novato al teniente. Pues es tan peligroso como ese alto. Omaha no pudo volver a quedarse dormido. Y por la mañana se levantó temprano. Godoy seguía en cama cuando llegó a su casa. Se sorprendió de esta visita y tuvo miedo. Cuando Omaha le contó lo que había pasado, dijo. Vamos de sorpresa en sorpresa. Van a resultar todos ellos unos buenos pistoleros. De lo que no hay duda es que no se detienen ante nada. No me gusta que los militares manejen bien el, Colt, comentó Godoy. Hablaron de otros asuntos hasta ponerse de acuerdo. Y cuando Omaha salía de la casa, se levantaba Capulín que fue informada de lo que había pasado. Habló con Olivia y decidieron ir a pasar unos días a la hacienda. Olivia estuvo de acuerdo con esta idea, y aquella misma tarde salían para la casa de campo. Para Olivia esto era una verdadera delicia y solamente echaba de menos la compañía del teniente a la que se estaba acostumbrando. Bernardo le recibió con gran alegría. Cuando pudo hablar a solas con Manti, le dijo. No me gusta la actitud de dos de los vaqueros. Y me parece que nos están quitando ganado. Pero para ello han de estar de acuerdo algunos de esta hacienda con los ladrones. Creo que son esos dos a que me refiero, añadió Bernardo. Habrá que vigilarles atentamente. Ya lo hago siempre que puedo. Pero yo solo resulta difícil. Lo haremos los dos, en adelante, dijo Manti. Las dos muchachas pasearon por el rancho. Capulín mostraba a la amiga todo lo que había de enseñar en una extensión en la que no había más que ganado y pastos. Pero para Olivia era una cosa familiar aquel ambiente y dijo que se encontraba encantada allí. Manti supo quiénes eran los vaqueros de los cuales sospechaba Bernardo. Y les vigilaron atentamente sin que se dieran cuenta de ello. La falta de ganado era una preocupación para Manti, porque en una hacienda tan extensa, los robos podrían hacerse en distintas partes de la misma. Pasaron varios días sin que se viera nada sospechoso en los dos sometidos a vigilancia. Pero a la semana de estar allí otra vez, vio a uno de ellos galopar después de las horas de trabajo. Le siguió Manti a distancia y se dio cuenta que hablaba con otro vaquero que le era desconocido, por lo que supuso se trataba de alguna hacienda vecina. Siguió la vigilancia al ver que los dos marchaban juntos. Cuando caminaban los dos perseguidos por la parte más llana de la hacienda, vio venir Manti a una caravana de vehículos. No tenía seguridad de que se hallaba aún en la hacienda de la muchacha. Los dos vaqueros se detuvieron para hablar con los de la caravana y todos juntos se desviaron. Los ojos de Manti brillaban de alegría. Siguió a distancia hasta que se hizo de noche y como no quería dejar de vigilar, no se detuvo por ello. Cuando regresó a la casa al día siguiente por la tarde, las mujeres estaban preocupadas por su ausencia. No dijo nada de las causas de ésta. Y esa misma noche marchó a la hacienda para visitar a sus amigos los militares. Las dos mujeres se fueron con él al saber que iba a Monterrey. Para Olivia era una satisfacción volver a ver a Hendrik que decía estaba dispuesto a ir a la hacienda para visitarla. Se estaba hablando de carreras de caballos y haciendo toda clase de comentarios sobre lo que había pasado en la hacienda de Capulín. Aseguran que no os atreveréis a presentaros, les contó Hendrik. Puede que tengan razón, dijo la muchacha. No tengo el interés de antes por estas cosas. Pues me parece que debieras hacerlo, opinó Manti, pero montando en mi caballo y no en el que te regaló Bernardo. Aunque sea bueno. Tampoco podrán con el mío los que se llevaron tus parientes y que debías reclamar. No he querido hacerlo para que no digan que no les dejo nada. Después de todo, han estado trabajando en esta casa. Bueno, quiero decir en la hacienda, durante bastante tiempo. Se han llevado su fruto, dijo el teniente. Pero si les hemos impedido que saquen el dinero que tenían en el banco. ¿Y lo que han gastado? Por cierto, dijo Manti. ¿Qué se ha hecho de lo del banco? ¿Ha sostenido la orden el juez? Es lo que acordamos la última vez que le vi. Debe tener en cuenta que ese o maja es muy astuto. Puede pedir a la central del banco que mientras no haya una sentencia, no admitan dicha orden. Y en ese caso, el dinero que hay en el a nombre de los parientes de Capulín, desaparecerá. Visitaré al director del banco para que me avise en el caso de que reciba instrucciones en ese sentido, de San Francisco. Pero con ello no se resuelve nada, porque lo sabrá o maja y obligará a que se pare. Estas palabras de Manti hicieron que Hendrick marchara a ver al juez. Este seguía en la misma disposición. Hemos de hacer que recaiga una sentencia para que el banco no pueda decir nada. Se les convoca para que rindan cuentas y como tenemos los libros en que se demuestra que han estado robando, se les condena al pago de lo sustraído. El juez estuvo de acuerdo y se convocó a los parientes de la muchacha. Pero estos no estaban en la ciudad. Fue Manti el que aconsejó que se les condenara en rebeldía. El juez, de acuerdo con esta medida, dictó al siguiente día la sentencia que se comunicó al banco para que el dinero a nombre de los parientes pasara al de la muchacha. Manti no se había equivocado. Omaja había escrito a San Francisco. Y a los dos días de haberse dado la sentencia, llegaba una comunicación de la central bancaria, diciendo al director de Monterrey que no podía bloquear una cuenta de no existir una sentencia en firme. Omaja recibió noticias de esta comunicación y se presentó en el banco al suponer que ya la habían recibido también. Previamente avisó a los parientes de Capulín que podían presentarse en la ciudad. Y les acompañó como abogado de ellos. Les recibió el director, muy amable. Señor director, empezó Omaja, no sé si conocerá la ley hasta el extremo de saber que no se puede efectuar un bloqueo de una cuenta sin la existencia previa de una sentencia judicial. Y a mis patrocinados, los señores Sandoval, por una orden absurda del juez, se les ha retenido su dinero. Ahora venimos para retirar todo lo que tienen depositado en este banco. ¿Dónde han estado metidos estos días? Dijo el director a Cristóbal. No creo que eso interese ahora, replicó Omaja. Es muy interesante para ellos. Lo que ahora interesa, y venimos por ello, es que nos dé el dinero que tenemos aquí, dijo Cristóbal. No puedo darlo. Ya saben que tengo una orden del juez. ¿No ha recibido una comunicación de San Francisco? Le interrumpió Omaja. Las cuestiones internas del banco son asuntos que solo me interesan a mí. Es que presentaremos una reclamación en San Francisco y puede costarle el cargo, señor director, dijo Omaja. Pueden hacer lo que entiendan más oportuno, replicó el director, pero no estoy dispuesto a entregar un centavo de esa cuenta. Cristóbal y Régulo miraban sorprendidos a Omaja, ya que les había asegurado que no podría negarles lo que era de ellos. Creo que no piensa bien lo que hace, director. ¿Algo más? Tengo trabajo que atender. Tendrá noticias mías, amigo, aseguró Omaja, nervioso. Cuando salieron a la calle, decía Omaja. Este hombre no sabe lo que hace. Estoy seguro de que ha recibida la comunicación de San Francisco. Escribiré para notificárselo. Pero no nos devuelven el dinero, protestó Régulo. Y nos hace mucha falta. Ganaremos la carrera de caballos y con esos 5.000 dólares podremos resistir una temporada, le apaciguó su padre. Se presentarán buenos ejemplares, dijo Régulo. No es lo mismo ganar en la hacienda que hacerlo aquí. Piensa que hay buenos criadores de ganado y en especial de caballos. No olvides a Hidalgo y a Herrero. Les derrotaremos fácilmente. Puedes estar tranquilo. Conozco los caballos que van a tomar parte. Ninguno de ellos puede compararse a los nuestros. Pero ni aún así, se tranquilizó Régulo. Lo que no comprendo es que si han recibido esa comunicación de la central, se obstine el director en retener ese dinero, decía Omaja. ¿No conocen a los empleados del banco? Sería conveniente hablar con alguno de ellos. Yo los conozco, dijo Régulo. Hay que saber si ha llegado esa notificación, añadió Omaja. Y en eso quedaron. Capítulo 10 Régulo buscó donde sabía que había de encontrar a uno de los empleados del banco. Estaba en el bar y se acercó a él. Cuando después de saludarse, entraron en conversación, dijo Régulo. ¿No sabes si ha llegado una comunicación de San Francisco sobre la retención de nuestra cuenta? Creo que sí, pero la verdad es que ya no teníais cuenta alguna cuando ha llegado. ¿Qué dices? El dinero que estaba a vuestro nombre ha pasado al de tu prima. Régulo abrió los ojos con asombro. Pero si eso no puede ser. Ya lo creo. Parece que es mucho más lo que debéis a la muchacha, y el juez ha mandado una orden para la incautación de ese dinero. Por eso se ha puesto a nombre de Renata. Yo mismo estuve haciendo el cambio. Régulo estaba tan furioso como asombrado y salió corriendo para buscar a su padre y Omaja que le esperaban en, en la Atlanta donde se hospedaban. Se dejó caer en una silla. No tenemos un centavo. ¿Quieres explicarte? Dijo Omaja. Dio cuenta Régulo de lo que le habían dicho. Nos han ganado. Exclamó Omaja. Hay un buen abogado por medio. Todo porque godó y se cegó, comentó Cristóbal. Así es. La culpa es suya, dijo Omaja. Con el de abogado de la muchacha, no habrían podido hacer esto. No hay otro medio que admitir la derrota. No puedo perder ese dinero. Perderá algo más. La libertad. Porque las deudas se elevan al doble de esa cifra, según me ha dicho Godoy, y está bien enterado de todo. Padre e hijo se miraron consternados. ¿Es que no hay solución? Dijo Cristóbal. No, porque han sabido adelantarse, añadió Omaja. Ese teniente está resultando más duro de lo que habíamos imaginado. Se ha dado cuenta de cuál iba a ser mi jugada y nos ha ganado por la mano. No nos queda más recurso que la carrera de caballos, habló Cristóbal. No es seguro. Y necesitamos dinero para pagar el hotel. Demasiado comprendía Cristóbal que su hijo tenía razón. Pensaba acudir a su sobrina en súplica de ayuda. Pero recordando lo que habían hecho ellos, se abstuvo. Debías pensar que fuiste el primero que se puso frente a ese muchacho. Nos hemos portado mal todos con él, dijo Régulo. Es mejor afrontar la realidad, añadió el padre. Pero con mucho cuidado si se ven ante ese muchacho. Les ha estado buscando por la ciudad. Ha debido ser para comunicarme el fallo del juez. Puede pensar como quiera, añadió Omaja. Al quedar solos, padre e hijo acordaron ver al juez para que les dijera la razón de haber sido condenados sin ser escuchados. Pero no se atrevieron al fin. Quedaron en uno de los bares donde se hablaba de la carrera de caballos. Figuraban como favoritos los que presentaban Hidalgo y Herrero. Y hablaron de que serían los de ellos quienes ganarían. Régulo, que no podía olvidar el daño sufrido desde que se presentó Manty en la hacienda, no quería conformarse. Y marchó decidido a la casa en que antes vivía él. Iba dispuesto a reñir y a decir todo lo que pensaba de Manty. Y al verse ante su prima, se echó a llorar y pidió perdón. No debes permitir que mi padre a la edad que tiene, tenga que ponerse a trabajar. Es cierto que te hemos robado. Déjanos que sigamos a tu lado. La muchacha no sabía qué determinación tomar. Habéis cometido torpezas muy graves. Y tu padre me amenazó con la muerte de Manty. No puedo permitir que volváis a esta casa ni a la hacienda. Pero os daré parte del dinero que me habéis robado. Y no quisiera que se enterase Manty, porque se iba a reír de mí. Para Régulo era una buena solución. Ganaremos la carrera y con esos cinco mil dólares podremos marchar lejos. ¿Por qué aseguras que ganaréis la carrera? Dijo molesta la muchacha. Porque no hay caballo que sea capaz de impedirlo. Creo que voy a tener que tomar parte también yo. Si no quieres ser derrotada, no se te ocurra hacerlo. No lo he decidido aún, pero es probable que intervenga. Voy a demostraros que lo que yo afirmaba en la hacienda era verdad. También ese muchacho decía que ganaría él. ¿Va a tomar parte? No lo creo. Aunque quiere que lo haga yo con su caballo, confesó ella. Me gustaría que se presentara, pero montando él. ¿Por qué tiene tanto interés en que sea yo el que les gane? Dijo Manty, entrando. Reconozco que somos inferiores a usted, pero en lo que hace referencia a caballos. Hay más diferencia aún, añadió Manty. Tenemos los mejores caballos de la unión para una carrera de 5 millas. Comparados con el mío, caballos de carga. Capulín se estaba poniendo nerviosa de escuchar a Manty. Cállate. Dijo al fin. O tendré que demostrarte también a ti que estás equivocado. Es verdad que tenemos aquí los mejores caballos de la unión. Manty se echó a reír. No te rías. Añadió ella. ¿Quieres que te lo demuestre? No pienso tomar parte en la carrera, dijo Manty. Entonces no hables con tanta suficiencia si sabes que no podrías ganar. Lo haría con gran facilidad. Te demostraré que eres un fanfarrón en lo que a esto concierne. Régulo sonreía. Uniremos los caballos para que corran por los Sandoval, dijo a su prima. Ella se dejó llevar del orgullo y vanidad de su apellido. Manty salió sin decir nada. Cuando Régulo hubo marchado, buscó ella a Manty. No lo encontró en la casa. Y esperó a que regresara. La que se presentó fue Mercedes, que dijo. ¿Qué te ha pasado con Manty que está en el fuerte? Es invitado del capitán. La muchacha se dejó caer en una silla. Y explicó a la amiga lo que había pasado. Y ahora es cuando le voy a demostrar que no somos como se imagina. Habla de los demás y él es un soberbio y un fanfarrón. Mercedes trató de restar importancia a los hechos. Pero Capulín estaba obstinada en demostrar que los caballos de California eran mejores que el que montaba Manty. Olivia trató de hacer razonar a Capulín. Pero estaba esa tan excitada que no fue atendida la súplica de la joven amiga. La reacción de Capulín fue completamente absurda para Olivia. Marchó en busca de su tío y de su primo a quienes dijo que podían volver a la hacienda. Y que corrieran con sus caballos en la carrera de la ciudad para tratar de ganar a Manty. Los parientes se daban cuenta de que se trataba de una crisis que iba a pasar a las pocas horas. Pero decidieron marchar a la hacienda. Era muy posible que luego no se atreviera a volver a echarles. Olivia, que era mujer de franca expresión, dijo lo que creía un deber. Y Capulín, entonces, se echó a llorar. Pero no rectificó. Manty, informado de lo que pasaba, habló con Hendrick y con el capitán. Ya se le pasará, dijo al tratar de ella. Después de todo, iba a irme pronto de aquí y esto resuelve mi marcha sin violencias. El capitán y el teniente se miraron. ¿Vuelve al este? Inquirió el teniente. Tan pronto como resolvamos lo de esa caravana y otras que han llegado y llegarán. Están ustedes sobre la pista y no hacen falta mis servicios. Empezaremos a completar la lista de comprometidos. Realmente, no debería hacerse nada. No llegarán nunca a intentar la menor algarada. Lo que quieren estos que figuran como jefecillos es vivir a costa de los incautos que creen a estas alturas en revoluciones al estilo de México. Esta vez consideran que pueden hacer algo. Y hasta se dice que cuentan con varias divisiones mexicanas que entrarían en California armados hasta los dientes, añadió el capitán. Yo lo he tomado siempre a broma y sigo tomándolo así, dijo Manti. Lo que hay que hacer es castigar a los ambiciosos y granujas que engañan a la gente sencilla que anhela volver a escuchar su idioma y no ser americanos. Porque no hay que engañarse. Son muchos los que se consideran vejados con nuestra presencia. Tienen que ir comprendiendo que no se puede seguir con aquella época en que una sola familia era dueña de medio, estado y con más terreno de su propiedad que el ocupado por Kentucky, dijo el teniente. Supongo que estará mezclado en todo esto, nuestro amigo herrero. Uno de los cabecillas, aclaró el teniente. Era de suponer. ¿Hidalgo? No. En cambio, todos los otros amigos lo son, añadió el capitán. No. Es en ella donde han de darse cita como todos los años, los que sueñan con la revolución. Omaha ha venido para poner de acuerdo a todos para la fecha de la sublevación. Lo de los Sandoval ha sido un pretexto para él, dijo el capitán. ¿Y Godoy? También está mezclado y ha de estarlo, aunque trató de echarse fuera, y por ello intentó la gran jugada de asesinar a Capulín y quedarse con la hacienda, que vendería, marchándose lejos. Creo que no fían mucho en él. No es de fiar un hombre como ese, opinó Manti. Pero su propósito de asesinar a Capulín ha de ser castigado. Y lo será, aseguró el capitán. Es uno de los comprometidos en la sublevación. Pues como ya tienen todos los datos en la mano, mi misión ha quedado terminada, dijo Manti. El teniente se marchó para ir a ver a Capulín. Esta se mostró fría con el teniente. Y él, ofendido, dijo. Lamento sinceramente haberla ayudado. Y puede disponer de los servicios de otro abogado. No me agradan los orgullosos llenos de vanidad. Y dando media vuelta, se alejó de ella. La muchacha deseaba llamarle para pedirle perdón por su actitud, pero, echándose a llorar, guardó silencio. Olivia censuró nuevamente su actitud. Pero Capulín reaccionó otra vez con violencia y orgullo. Olivia marchó de la casa de ella para instalarse en un hotel. Y en esta situación llegó Bernardo a la ciudad. Preguntó por Manti. La respuesta de la muchacha hizo meditar a Bernardo, que no tardó en saber lo que pasaba por los criados de la casa. Creo que será conveniente que me retire a descansar, dijo Bernardo. No merece que sacrifique lo poco que me queda de vida. He comprobado que eres una desagradecida. Y no me tiras, me voy yo. Realmente no merecías lo que hemos hecho por ti. Bernardo marchó por la ciudad para buscar a Manti. A quien encontró fue al capitán y éste le dijo dónde podría hallar a Manti. En los locales se seguía hablando de la carrera. Los parientes de la muchacha habían dicho que tomarían parte en nombre de la hacienda de los Sandoval y que iban a ganar. Bernardo escuchaba estas conversaciones y pensaba en la muchacha. Estaba muy enfadado con ella. No encontró a Manti hasta dos horas más tarde. No debieras abandonarla, dijo Manti a Bernardo. Me he convencido de que es igual que ellos. Es orgullosa, pero no es mala. Está furiosa en contra mía porque no he ido a verla y a pedirle perdón. Pero cuando le pase esta crisis, echará de menos a las personas que la estiman y entre ellas, en primer lugar, a ti. Te digo que es una Sandoval. Orgullosa y soberbia. Ya lo sabes y no te extraña por lo tanto, añadió Manti. Por fin, Bernardo se dejó convencer. Cuando llegó a la casa, Capulín estaba paseando sola y furiosa. No se dijeron nada ninguno de los dos, pero su presencia había alegrado a la muchacha. ¿Qué te ha dicho? Es mejor que hables, explotó ella al fin. Me ha hablado de ti como no mereces, dijo el viejo vaquero, y me ha convencido para que me quede a tu lado. Ella guardó silencio. Mercedes había quedado en ir a buscarla para pasear y no llegaba. ¿Quieres salir conmigo? Preguntó a Bernardo. Sin responder, dio a entender que estaba dispuesta. Y salieron. Encontraron al teniente y a Olivia que se acercaron a ella cariñosos. Capulín sentía unos deseos intensos de llorar. Paseó con ellos sin que hablaran una sola palabra de lo que había pasado. Unos soldados que pasaron junto a ellos, dijeron. Ese muchacho tan alto, amigo de usted, está discutiendo con tres hombres que dicen son pistoleros. Pidió detalles de dónde sucedía esto y echó a correr sin preocuparse de las dos mujeres. Pero éstas hicieron lo mismo. Las dos corrieron como gamos. Cuando llegaron al lugar indicado, vieron un corro de curiosos y en el centro mismo a Manti, frente a tres elegantes. El teniente había conseguido ponerse en primera fila. Ha debido advertiros Omaja que esto es muy difícil para vosotros, decía Manti. No hablamos de Omaja, replicó uno de los elegantes. Le conocemos de vista por haberle encontrado en San Francisco. ¿De veras? ¿Nada más que de eso? Nada más. ¿No sois socios en nada? Añadió Manti. Los tres se miraron como si le sorprendieran estas palabras. No somos abogados como él, dijo al fin, tras una breve pausa uno de los tres. ¿Dónde habéis dejado la caravana? El teniente se dio cuenta de que era un mensaje para él. Así lo entendió también el capitán que estaba entre los curiosos. Manti les había visto a los tres hablando con el vaquero de la hacienda de Capulín. No entiendo una palabra de lo que hablas. Puede que lo entendamos nosotros, intervino el capitán. Déjeles para los militares. Los elegantes se miraron ahora asustados. No sé por qué razonan de intervenir los militares en esto. Estábamos discutiendo con ese muchacho, que es un fanfarrón como afirman y con razón los Sandoval. Capulín miraba a Olivia. Ya ves cómo pagan tu bondad para con ellos, dijo Olivia. De modo que los Sandoval les han dicho eso. ¿Dónde los han visto? No sabía que fueran amigos de ellos. Es una buena noticia para alguien. El capitán sabía que se refería a él, porque no habían encontrado culpabilidad de Cristóbal ni de Régulo Sandoval. Esta era una prueba. Habló el capitán con un soldado que salió hacia el fuerte. Debe dejar que seamos nosotros quienes nos entendamos con estos caballeros. Añadió el capitán. Creo que ellos prefieren hacerlo conmigo, dijo Manti. Fanfarrón. Los tres se movieron a este grito. Y los tres quedaron con los brazos rotos gritando a auxilio y lanzando juramentos. El capitán sabía que no les mató para que pudieran hablar. Hidalgo y Herrero habían sido testigos de esta hazaña. No hay duda. Maneja él, Colt, como nadie, dijo Herrero. Olivia, que había visto a este, se encaminó decidida a él. Hola, Mesney. Herrero palideció. Me confundes, muchacha. Me llamo Herrero. Puede que sea así como se hace llamar aquí, pero a muchas millas de distancia, era Mesney. No me conoce, ¿verdad? El teniente había visto a Olivia encaminarse hacia Herrero. También le vio Manti que acudió corriendo a su lado. He dicho que me llamo Herrero. Te están diciendo que lejos de aquí no era ese el nombre que usabas, intervino Manti. ¿No recuerda a Betty? Era mi hermana y yo he venido buscándole para matarle. Es una hiena y debe morir. Tiene que estar loca. Me conocen en esta ciudad. También le conozco yo, añadió ella. Y ya le digo que he venido dispuesta a matarle. Y ya no se me escapa. ¿Es que quieres que dispares sobre ti? Puede hacerlo, dijo Manti. Estoy esperando que lo intente. Herrero se puso lívido. Pero se movió con ideas homicidas al tener la seguridad de un peligro inmediato. Manti sonreía al ver el cadáver de Herrero. Olivia había disparado, pues iba vestida, sin que se diera cuenta antes de ello, de amazona con un, cold, colgando. Me ha costado aprender a disparar con rapidez. Me animaba el deseo de venganza, dijo la muchacha. Fueron detenidos todos los complicados en el complot que tenían un grupo de descontentos. Capulín esperaba ver a Manti, pero éste había marchado de allí sin decirle nada. Es un buen abogado y uno de los hombres de confianza del gobierno de Washington, decía Olivia. Tiene una gran fortuna y me parece que no le verás más. No has sabido tratarle y tiene miedo a tus caprichos y soberbia. Capulín no dijo nada. El teniente preparaba las cosas para casarse con Olivia, y el capitán formalizaba sus relaciones con Mercedes. Dos años más tarde, Capulín seguía esperando a Manti, pero éste escribió al fin, diciendo que iría a buscarla. Era obra de Bernardo que escribió a Manti. En la carta decía que seguía tan enamorado como siempre. Ella buscó a Bernardo y le abrazó llorando. Fin En la carta de Bernardo y le abrazó llorando.